Bueno, me llamo Ángel Blanco, como pone ahí en el anuncio de la Masterclass, y bueno, pues os cuento un poco sobre mí. Actualmente soy Lead de Secret Seeds Madrid, un estudio aquí en Madrid, que llevamos ya como dos o tres años, bueno, tres, más bien tres años funcionando. Y nada, un poco mi rol principal actualmente es el de Lead y sería el de la gestión un poco de los proyectos. Es una empresa de outsourcing, por lo tanto tenemos varios proyectos. Y bueno, ayudar al equipo y sobre todo si tengo algún huequillo, ahí también tengo el rol un poquito de Senior 3D Artist. Y también cuando tengo algo de tiempo, que no es ayudar a los equipos, pues me gusta darle un poquito, seguir dándole un poquito al modelado 3D y bueno, y todo lo que esto, lo que sigue en el tema del arte. Pero bueno, vale, no sé, ¿lo estáis viendo? Sí, se ve el ViewRef. Ah, vale, esperar, que no quería compartir un momento. Esta es. Vale, ahora sí, ¿no? Esta pantalla de presentación, ¿la veis? Ahora sí. Bueno, pues este sería un poco la portada de presentación de trabajos de los alumnos de otros años, ¿vale? En esta asignatura, bueno, en este curso. Y nada, enseñaros un poquito lo que los alumnos en cursos pasados han hecho, ¿vale? Aquí tendríamos un primer modelo que es el hacha un poco de Kratos, ¿no? De este Goz of War. Hecha por Adrián Moreno Brotons, la verdad, muy buen artista a día de hoy. Vale, tenemos un poquito aquí, vamos a ir haciendo un viaje por los diferentes estilos. Bueno, comentaros. Vehículos y armas, ¿vale? Engloba un montón de disciplinas realmente, ¿no? Tendríamos el hard surface, ¿no? Más puro y duro, como puede ser este ejemplo, ¿no? Donde tenemos muchos bordes duros en las armas y geometrías. Por ejemplo, fijaros en este rifle. Pero en el ámbito de las armas también nos podemos encontrar armas un poquito más de todo tipo, ¿no? El hacha que habíamos visto anteriormente. Armas un poquito más basadas en, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, con maderas. ¿Vale? Comentaros que si queréis, por ejemplo, armas y vehículos son disciplinas más o menos separadas. Entonces, una cosa muy importante de este tipo de disciplinas es que, tanto en vehículos como armas, la persona que se quiera, el artista que se quiera dedicar a esto especialmente, tiene que documentarse muchísimo, ¿no? Sobre este, fijaros aquí tenemos un arma mucho más estilizada de mano, una espada, un sable. Y hay que especializarse mucho, ¿no? Tanto a nivel como manejo de software, como a nivel, bueno, digamos, conocimiento, ¿no? Sobre la materia, ¿no? Si quieres dedicarte a armas de este estilo, por ejemplo, más hard surface, pues bueno, evidentemente hay que tener mucho conocimiento sobre ellas, ¿no? Sobre su funcionamiento y etc. Aquí tendríamos un Hero Prop, que sería la mesa. Y este, la verdad es que lo desarrollamos en un curso pasado, ¿no? Fue una práctica de inicio que viene muy bien para también saber un poco todo lo que es el modelado y el sculpting de elementos de engrabados de madera y tal, ¿no? Que aparecen mucho en muchas armas. ¿Vale? Y nada, veremos, en el curso seguramente se verá todo esto un poquito. Mira, aquí tenemos un ejemplo de vehículo. Bastante chulo. Otro vehículo por aquí. ¿Vale? Entonces, estos serían los trabajos y ahora voy a hablaros un poquito de las cosas que yo he hecho en el pasado. ¿Vale? Este sería un poco mi porfolio. Está un poco desactualizado, ya que en la industria pues hay un delay más o menos. Suele haber un delay de dos años. Entonces, lo último que tengo puesto es esto de Call of Duty. ¿Vale? Pero empecé un poco, empecé mucho antes realmente, pero bueno, lo primero que pude empezar a publicar sobre proyectos así importantes fue este de Call of Duty, ¿no? Empecé un poco como Prop Artists. Y poco a poco fui evolucionando, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, sí que es verdad que hace dos o tres años estuve en el proyecto como supervisor de armas en el Monster Hunter World. Y bueno, no dejan de ser armas, ¿no? Aunque sí que están basadas en criaturas y puede ser una... Apartarnos totalmente del tema Hard Surface y también entraría dentro de la disciplina de armas, ¿no? Dejaros aquí. Este proyecto me gustó muchísimo. Lo disfruté. Además con el resto del equipo. Vale, echarle un ojo si queréis. Está en la página oficial de Elite. Y bueno, ya que estaría en mi portfolio. Me podéis buscar. Y nada, chicos. A ver, lo que os traía hoy... Creo que ya estaría... Máser, perdona. Pregunta, Josu, si puede usar Maya en lugar de Max para esta Masterclass. No, no creo porque no vamos a tocar realmente software de modelado tradicional. Vamos a meternos en Z y en Painter. Realmente, o sea que... Es que ahora os explico un poquito. Pero vamos, no hace falta que nos metamos en software de modelado tradicional. Me refiero... Voy a continuar y sabréis por qué realmente, ¿vale? Fijaros, aquí os he traído un poco una presentación que me he estado haciendo sobre un modelo en el que estoy trabajando actualmente. Aquí tendríamos otro modelo que finalicé hace ya un tiempo. No es un arma, pero tiene mucho de lo que vendríamos a practicar, ¿no? Y la idea es que yo lo que quiero hacer al final para esta práctica es un poco que texturicemos. En Painter este modelo, ¿no? Y que hagamos nuestras versiones y tal. ¿Vale? Pero vamos un poco a empezar con el tema de las armas. Y a explicaros un poco el pipeline realmente. Porque creo que es lo más interesante, ¿no? De esto de... Realmente, para esta Masterclass creo que es abordar el tema del pipeline así de forma general. Va a ser interesante porque es muy importante el tema del pipeline. Seguir un orden, un progreso, ¿vale? Para llegar a un buen resultado, ¿no? De artístico. Entonces, vale. Os voy a explicar primero este que está en Work in Progress. Lo que llamaríamos WIP. ¿Tiene una música? Ahora. Vale. Y empezaríamos por el proceso de preproducción. Lo que llamaríamos preproducción como artistas. Nosotros recibiremos una instrucción realmente si estamos trabajando en un estudio. O si estamos elaborando un proyecto personal, ¿no? Como es en este caso el mío. Entonces, es que hay que empezar ya desde cero a planificar mucho, ¿no? En este caso, bueno, este sería un poco un ejemplo de diferentes tipos de documentación o referencias que deberíamos buscar. La primera sería un poco el tema de la documentación, ¿no? Ya no solo ver una imagen del arma que queremos hacer completa. Sino saber un poco el tipo de arma que es. Que esta es una pistola de cerrojo, ¿no? Y saber un poco cómo se podría despiezar o tener una ligera idea, ¿no? Más o menos, ¿vale? Tendríamos una base de madera, etcétera, ¿no? Vale. Lo siguiente, evidentemente, referencias visuales, ¿no? Del arma que queremos desarrollar. Esta me gustó muchísimo. Es de un artesano. Creo que es croata o algo así. Y, bueno, me encantó, ¿no? Por el concepto un poco de hacha con una especie de escopeta recortada. Bueno, pistola de cerrojo en este caso. Entonces, fijaros, ¿no? Yo busqué un montón de referencias. Incluso encontré un vídeo. Os enseño un poco el... Realmente mi Pure Red porque esto solo es una muestra. Para que os hagáis una idea un poco de hacia dónde tenemos que ir. Vale. Sería este. El objetivo de este Pure Red es encontrar la mayor cantidad de imágenes y de diferentes ángulos del arma. Porque cuando abordemos este tipo de assets nos vamos a encontrar con muchas zonas ciegas, ¿no? Que no vamos a poder ver realmente el detalle, ¿no? O cómo se soluciona cierta parte. Entonces, contra más información tengamos. Fijaros, aquí encontré un vídeo y saqué varias capturas. Tengo por aquí un montón. Está algo desorganizado, pero porque como está en Work in Progress voy moviendo. Este programa, por ejemplo, también hablaros de Pure Red. Es un programa perfecto para mí para poder organizar bien las referencias. Y nada, esto es lo que quería mostraros. Y bueno, como punto extra realmente y muy esencial también es, por lo menos, si tenemos acceso a un blueprint realmente ya creado, de cómo se ha fabricado esa arma, realmente nos va a venir súper bien, ¿no? Para ponerlo en las vistas. Pero si no lo tenemos, realmente yo lo que suelo hacer, si es un asset muy complejo, me genero mi propio blueprint, ¿no? Colocándome varias vistas del propio arma, ¿no? De las referencias y diseñando un poco este blueprint para luego poder basar mi geometría en estas formas realmente. Este arma también tiene un cuchillo que se acopla en la parte de la culata. Y realmente esto va a venir muy bien, ¿no? Os voy a enseñar un poco realmente el porqué, ¿no? De este blueprint. ¿Vale? Aquí sí que voy a enseñaros un poco actualmente mi 3D Max. Y fijaros, ¿ves? Lo que suelo hacer es colocarme en distintos planos. ¿Vale? El arma. Para poder modelar fácilmente, ¿no? Desde las diferentes vistas. ¿Vale? Aquí ya tendría una versión del arma. Que es lo que sería, lo que yo llamaría un poco el base model, ¿no? Para luego ya aplicarle el detalle final. Pero si no me equivoco, bueno, aquí tendría el cuchillo ya creado. ¿Vale? Pero si no me equivoco, si me voy aquí, voy a abrir este archivo. Ah, vale. Este no es. Un momento. Vale, si era ese. Perdonad. Bueno, como he dicho, sería el modelado que tendría base, ¿no? Vamos a seguir viendo un poco el puref para seguir un poco el proceso del pipeline. Una vez tengamos bien, bien, bien nuestras referencias, como he dicho, nos tiraremos de nuestro blueprint si lo tenemos. Y si no, habría que empezar de cero un poco. Siempre con imágenes comparando, con esas referencias comparando bien nuestro modelo para cerciorarnos de que estamos, cada pieza o cada elemento que compone nuestra arma o nuestro, ya puede ser un vehículo, va a encajar bien con las proporciones, ¿no? Y en este caso, como veis, esto sería una parte, ¿no? Del proceso de creación. Empiezo con una geometría bastante sencilla para luego aplicarle lo que llamaría el modelado por subdivisión. ¿Vale? Aquí tendría un resultado. Esta sería un poco la fase blockout, en donde el objetivo un poco es conseguir tener el arma, más o menos todas las piezas, con una geometría, en principio, bastante sencilla o lo más sencilla posible. Yo trabajo como por pases, ¿no? Entonces, este pase sería el de pase blockout y mi objetivo realmente no es conseguir el arma ya con todos los bordes suavizados o el objeto en sí, sino primero una primera fase en la que voy adaptando toda la geometría. Fijaros que aquí, de hecho, bueno, pues hay ciertas zonas donde todavía se ve muy low res, ¿no? Muy low poly. ¿Vale? Pero me va ayudando, ¿no? A ir encajando todas esas piezas, ¿no? Realmente la siguiente fase que abordaría sería esta, ¿no? Donde entraríamos ya bien en la fase high poly, ¿no? Los pases que yo más o menos los suelo desglosar de esta manera, ¿no? Preproducción, blockout, malla geometría sencilla y ya tenemos nuestra arma más o menos con todos los componentes. Y ya pasaríamos de lleno a la fase high poly, que a mí me gusta como partirla en dos fases, esta fase high poly, ¿no? Primero la base, donde se aplicaría el modelado por subdivisión y esto lo trabajaría, por ejemplo, en softwares de modelado tradicional. Aquí tu pregunta sobre Maya, pues el modelado por subdivisión, en principio lo podríamos trabajar en software de modelado tradicional como es 3D Max, Maya o Blender y alguno más supongo que habrá Cinema 4D. Pregunta Sandra, ¿cómo haces para saber las referencias del tamaño del arma a la hora de modelarlo en 3DS Max? Vale, en este caso tuve suerte porque el artesano que hizo este arma publicó también documentación sobre las medidas que tenía. Entonces en Max todos los softwares de modelado tradicional trabajan con medidas reales, ¿no? Entonces yo sí que pude acoplar más o menos con mi blueprint, lo acoplé a esas medidas, ¿no? Si el arma, por ejemplo, de largo tenía un largo de, pongamos ahora mismo no me acuerdo bien cómo eran esas medidas, pero tenía un largo de 30 o 40 centímetros, por ejemplo yo, fijándome en este recuadro, lo puse en el Max a 40 centímetros, igual que aquí, ¿no? Igual que la altura. Esa era la pregunta, ¿no? Más o menos. Entiendo que sí, no ha dicho nada más. Sí, gracias. Si tenemos suerte y tenemos las medidas, sí. Si no, lo ideal sería tener una referencia, un modelo humano, por ejemplo, y más o menos con imágenes donde veamos ese arma o ese vehículo al lado de un ser humano, pues más o menos encajarlo. Siempre tendremos algo de flexibilidad, pero esto sí que conviene abordarlo al principio del proceso, ¿no? En esta fase de blockout, para eso sería esa fase, ¿no? Para poner el arma en las proporciones correctas, ¿no? Y no queremos que de repente sea algo más grande que un ser humano. Pero otra opción, si ya no tengo acceso a las medidas, pero la mayoría de vehículos sí, si lo tendremos, o por lo menos una referencia visual en el concept art, por ejemplo, tendremos una referencia visual con un ser humano. Entonces ahí sí que podemos jugar con un modelo de ser humano, una referencia, un modelo que lo podemos descargar fácilmente. El propio de Unreal, Unreal tiene un modelo en T-Pose, una especie de como robot. Ese mismo mide 1,80 o con una caja que mide 1,80, aunque lo ideal es tener un modelo, ¿no? De una persona. ¿Vale? Entonces, siguiendo un poco con el hilo, fijaros, este sería el resultado que yo tengo, ¿vale? Antes de aplicarle la subdivisión. En este caso, como lo trabajo en Max, el modificador que uso se llama el TurboSmooth, ¿vale? Y entonces, fijaros en la topología, ¿no? Realmente del modelado por su división. Trabajamos con algo que trabajamos con topologías bastante sencillas y con una cosa que llamamos Support Loops, ¿no? Loops de contención, ¿no? Que lo que ayudan es a determinar un poco el grosor que van a tener nuestros bordes. Realmente si veis aquí, veis tres, tenemos el principal y aquí otros dos que contendrían el suavizado, ¿no? De la geometría. Vamos a ver un poco el resultado, la comparativa, ¿no? Aplicándole varios niveles de subdivisión. Este sería un poco el resultado realmente. Entonces, ¿qué permite esto? Una edición fácil realmente. Dentro de lo que cabe, no son geometrías muy complejas y nos permite cambiar, ¿no? Fácilmente la forma, la forma de esta curva. Realmente y siempre se va a aplicar. Vamos a ver un poco esto aquí, por ejemplo, en esta pieza. Si yo le quitara el TurboSmooth que tenemos aquí arriba con tres iteraciones, fijaros, veis el resultado realmente. En cuanto yo lo aplico, el TurboSmooth, la geometría se suaviza, ¿no? Y gracias a los loops de contención que tengo aquí, ¿vale? Determino un poco el grosor de mis bordes. Entonces, ¿vale? Casi todas las piezas están desarrolladas así. Siempre tienen un TurboSmooth por encima y se van suavizando. ¿Vale? De tal manera que si yo quisiera, por ejemplo, trabajar, me metería en este modificador para editar la topología. Y si yo activo mi TurboSmooth, siempre voy a tener, por ejemplo, una visión, ¿no? Y yo podría, si realmente esta pieza es un poco más ancha, la podría cambiar fácilmente. ¿Vale? No hay preguntas sobre esto. Dice, ¿eso en 3DS Max es como ir trabajando en 1 y en 3 en Maya? ¿En 1 y en 3? Ah, sí, claro. En Maya las subdivisiones se manejan con el pad numérico. Eso es. Sí. El TurboSmooth vendría a ser, en Maya vendría a ser equivalente a las subdivisiones en Maya, ¿no? El 1, 2, 3. En Blender no sé muy bien cómo, porque soy un poco novato en Blender realmente. Estoy empezando a introducirme un poco en el mundillo Blender, pero todavía no, ¿no? Yo vengo de 3DS Max. Pero sí, todos los programas de modelado tradicional tienen este parámetro, ¿no? Este modificador, ¿no? El poder subdividir la malla es bastante esencial, ¿no? Para este proceso de trabajo del modelado por subdivisión. Vale, bueno, comentaros un poco también sobre el tema. Bueno, no sé si me va a reventar, ¿vale? El Max trabaja con, no es como Maya, ¿no? Maya es el workflow que sigue Maya. Es más lineal. Max trabaja como con stack de modificadores. Lo que nos permite esto es iterar sobre una pieza, ¿no? Aplicándole, voy a isolar aquí un momento para verlo bien. Vale, y nos permite, por ejemplo, en esta pieza, fijaros toda la iteración que yo he ido haciendo. Esto sí que lo empecé. Este sería el modificador inicial que tendría que es. Esta pieza me la saqué de una. Por ejemplo, fui modelando con el editable Poly. Y luego te permite ir añadiendo cambios, ¿no? Aquí tendríamos un modificador chamfer, que es donde añado yo estos loops, estos superloops o loops de contención. Vale, y luego seguiría iterando, ¿no? Un fdbox por ahí para hacer algunas modificaciones hasta tener un poco el resultado que yo busco. Vale, y luego también tendríamos, por ejemplo, aquí sí que apliqué el trabajo con booleanas, ¿vale? En este caso lo apliqué en Max, también en Maya y en Zeta. O sea, en Zeta en Maya Blender hay trabajo con booleanas, incluso en Zeta Brass, ¿vale? Pero se gestionan un poco diferentes. Zeta Brass, al permitirnos manejar mallas de más resolución, la booleana es como mucho más, es mejor realmente, o por lo menos nos permite hacer mejores cosas. Pero si estamos trabajando, si controlamos bien el tema de las booleanas en showware de modelado tradicional, por ejemplo en 3D Max, podemos obtener buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí sí que creo un ejemplo, ¿no? De cómo sería de las piezas que necesitaría y se trata como de sustraer, ¿no? Estas piezas en principio son así. Y aquí tendría un poco el stack ya con la booleana aplicada. Entonces, al restarle estas piezas a esta, obtendría un poco este resultado. Luego sí que hay que hacerles, cuando veis este resultado de geometría, está bastante sucia la geometría, por lo tanto hay que hacerle como un pequeño proceso de limpieza, ¿no? Fijaros, en el primer modificador hago este proceso de limpieza, después le aplico un chamfer, ¿vale? Hasta obtener un poco el resultado que yo quiero, vamos. Hay muchas formas de aplicar booleanas, ¿vale? No podemos abordarlas hoy, pero vamos. Esta sería una, luego habría otra, que sea a través de Z, con ZRMS, y hay un montón de formas de aplicar. Es muy potente esta herramienta, y si la controlamos bien nos puede llegar a resultados bastante buenos. Pregunta a la Pelayo, dice, ¿la roscada del tornillo en low es un cilindro? O si haces cada la espiral, vamos. No, es un cilindro, ¿no? Es un cilindro. Va a ser un cilindro. Lo que pasa es que yo sí la modelo. Vamos a ello. Vamos ahí, si queréis. Vale, ahora os lo enseño. Bueno, yo la modelo, evidentemente, está por aquí. A ver. Vale. Entonces, yo sí que la modelo. Por ejemplo, en este caso, por subdivisión. Y después la pasaría a Z, ¿no? Si le quiero dar algún detalle. Pero luego, esto realmente, esta pieza, este detalle, no se tiene que plantear en el... Esto se tiene que bakear, ¿vale? Esto sería como un cilindro, todo recto. Eso es. Vale, y bueno, una vez finalizado este proceso, no es el proceso que vamos a abarcar hoy. Prefiero abarcar los procesos un poco más finales, ¿no? Que son realmente luego al final los más gratificantes para nosotros, ¿no? Los artistas. Cuando ya tenemos que aplicarle ese detalle final. En este caso, bueno, tendríamos el modelo de base y luego ya la fase de detalle. Donde paso todo el modelo a Z realmente y ya le aplico los detalles finales. Yo sí que me he especializado. No es una técnica muy conocida realmente. Es una técnica bastante antigua. Y yo me he especializado mucho en este tipo de técnica. Actualmente la domino bastante bien y me da unos resultados bastante potentes, ¿no? Pero creo que no es una técnica muy utilizada o muy conocida. O sí, tal vez. Pero yo no la he visto en muchos sitios. Que sería el desplazamiento realmente. ¿Hasta dónde podemos llevarlo, no? Yo lo he llevado hasta un poco ver el límite, ¿no? Que me permite. Entonces, el desplazamiento realmente necesitamos geometrías de alta densidad para aplicarlo. En este caso, Z sería el software que utilizo, ¿no? Para aplicar esta técnica. Se trata de elaborar mapas que vendrían a ser, a llamarse hate maps o mapas de desplazamiento. Y lo que intentamos hacer es un desplazamiento de la geometría realmente, ¿vale? Este tipo de, por ejemplo, para este detalle, si alguno estará preguntándose, bueno, pero esto no es mejor hacerlo en Painter. Correcto, sí. Ahí no me voy a meter. Pero bueno, lo uso un poco como excusa también para aplicar. Estoy siguiendo este pipeline, ¿no? En este progreso. Y lo he aplicado, ya aplico todo el detalle, ¿no? Que yo quiero aplicar en el arma con esta técnica. Realmente, una vez se maneja bien esta técnica, realmente es rápida. Pero sí que es un poco difícil de entender al principio. Sobre todo, por ejemplo, vale, este ejemplo sí que lo podría haber hecho en Painter fácilmente. Pero luego ya para temas más de grabado de madera, tenemos a mi modo de, creo que las dos un poco cosas que se nos podría ocurrir realmente sería o bien los culpimos directamente a mano. Cosa que nos da muy poco control porque es muy lineal ese proceso. O lo hacemos con este proceso que nos permite como un control más, bueno, más fácil, ¿no? O es un poco menos destructivo. Vale, lo que pasa que la parte difícil de esta técnica o la más difícil sería la elaboración de estos game maps. Bueno, no sé si aquí sí que ya tenéis archivos, os los enseño por aquí, que son los que os habrán llegado desde la escuela. Creo que deberíais tener este ejemplo, ¿no? Esta arma, bueno, este ZTool y un poco estos game maps, ¿no? Os voy a enseñar un poco el que yo he elaborado para el texto, ¿no? El de TAW, ¿vale? Que simplemente los hago desde, la mayoría de veces si son muy custom, los hago de Photoshop y a veces tiro un poco de Substance Designer para generarme patrones. Vale, aquí tenemos un ejemplo, puedo abrir este otro, que sería el más elaborado, por decirlo así, que sería para el grabado de madera. Esto funciona un poco con UVs, realmente yo le hago unas UVs a la parte de madera. Voy a enseñaros ya un poco también el Z. Pregunta Isaac, ¿cuál sería el budget de polis para un arma? ¿En qué rango se mueve más o menos? Pues es que esto depende mucho, ¿no? Tenemos armas muy sencillas y tenemos armas muy complejas. A mí es que esta pregunta es muy difícil de responder porque siempre va a depender del proyecto en el que estemos, ¿no? Si es un Call of Duty, por ejemplo, un proyecto donde se busque la máxima calidad, los budgets van a ir a, van a ser muy altos, ¿no? Por darte una horquilla podríamos hablar, es que no lo sé tampoco, muy bien, pero podríamos hablar de en torno a 40, 60 mil, creo, vamos. Pero vamos, es que el rango es súper alto, ¿no? Dependiendo de un montón del proyecto, si es más estilizado, normalmente esto lo define el equipo técnico, ¿no? Todos estos badges y todo eso. Entonces es difícil responder a esta pregunta. Pero actual, cada día, también es difícil porque como está en constante evolución, cada año y todo lo que nos permite el hardware, cada año va subiendo, ¿no? Esto, una media, entonces lo que te voy a decir ahora a lo mejor está basado en algo antiguo y es eso, ¿no? Que con la evolución un poco de tal, las limitaciones van así, van cada vez agrandándose y va variando bastante esto. Vale, entonces si abrís este archivo de Z, os vais a encontrar este modelo. Le voy a aplicar ya, bueno, esta es la interface que yo uso en Z, pero bueno, esta ventana sí que puede sonar, la veréis por aquí, creo, nada más abrir Z. Esa ventana de material, lo primero que voy a hacer es aplicarle un material, el material estándar. Ahí va, ahí. Vale, este material gris para ver un poco el arma con un tono más neutral. Perdona, dice Josu, tengo un error al abrir el archivo, supongo que será por la versión, ¿no? Sí, seguro, ¿vale? Yo estoy con la 2020.1, pero si es una versión anterior deberías poder abrirlo. Vale, si queréis, continúo. Dice que tiene la versión 2018, pero que no le dejo. Ah, pues sí, entonces no te va a dejar abrirlo. Vale, pero bueno, voy a explicarlo y si queréis luego ya, como tenéis esos archivos, cuando tengáis un rato libre, pues le intentáis aplicar un poco esto. Es mejor que no me sigáis porque tengo que ir un poquito rápido. Entonces, como esto está grabado en el momento en que podáis revisionar un poco el vídeo, si queréis ya lo aplicáis más tranquilamente realmente. Vale, entonces, fijaros. Entonces, hay que hacer muchos preparativos. Yo ya os lo he dado bastante preparado esto, pero hay que hacer muchísimos preparativos para aplicar un poco esta técnica. En principio, aplicaríamos, tendríamos que tener un modelo, un modelo de alta densidad que traeríamos desde Max, ¿vale? Esto ya tiene subdivisiones aplicadas y tiene unas UVs, ¿no? Entonces, yo esta técnica la suelo aplicar desde aquí. Tenemos como dos parámetros, que sería el Texture Map en el menú Tool, ¿vale? Donde en el Texture Map simplemente aplico una textura blanca, que la podéis hacer en Photoshop, ¿vale? Es un 1024x1024 con un file en blanco y la guardáis como JPG o cualquier formato o incluso el PSD creo que te lo coge. Y en segundo lugar ya accederíamos al menú desplazamiento. Como veis yo aquí ya tengo el mapa aplicado, pero bueno, si le damos aquí a la ventanita y le damos a importar, realmente, abrimos esta ventana y en nuestro apartado veis que si le damos a la carpeta AxeGAN y vamos a Hate Maps, yo ya tengo aquí, tenéis aquí mi, bueno, el mapa que yo creé en su día para generar este detalle, ¿vale? Fijaros, nada más ponerlo, nos aparecerá este parámetro en 0 y no veremos nada, pero en cuanto le demos 0, por ejemplo 0,006, que yo es el valor que yo le puse, vamos a ver un previsualizado de cómo quedaría este Heima, ¿vale? Voy a volver un momento para explicaros un poco la teoría detrás de esto, aunque muchos la conoceréis y ya sabéis un poco del tema, realmente todos los valores negros del Heima se van a meter, ¿no? En la geometría y todos los valores que están blancos van a como salir, sobresalir. En este caso no vemos volumen todavía porque es un previsualizado, ¿vale? Si lo establecemos como 0,06 y un mid, el valor de desplazamiento lo tenemos que poner a 1, ¿vale? En este caso porque el fondo de nuestro Heima es blanco. En el momento que tengamos bien seteados estos valores, yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es hacer una capa para empezar a trabajar este tipo de cosas con layers de Zeta y en cuanto le demos a aplicar desplazamiento, ¿vale? Eso sí, importante, en el nivel de subdivisión más alto, ¿vale? De repente se va a aplicar, ¿no? El detalle. Todo el detalle de este grabado, ¿no? Que teníamos aquí. ¿Vale? Se aplicará. Si vemos a nuestras referencias, yo fui muy fiel, ¿no? Haciendo este detalle, ¿vale? Al modelo original. Entonces, bueno, comentaros un poco, tenéis el archivo PSD para navegarlo. Pesa un poquito porque son texturas de bastante resolución, pero aquí tenéis un objeto inteligente y si os metéis aquí podéis ver todo el trabajo que he hecho de layering, trabajando con vectores y un poco, lo podemos ver un poco que es más sencillo el texto. Realmente lo que intento hacer, por ejemplo, es en este caso, poner un layer con el texto y aplicarle lo que llamaría un efecto de capa, ¿no? Con un pequeño degradado para que eso luego a la hora de desplazar haga un poquito de rampa, ¿no? Por ejemplo, si vamos a este detalle, vamos a la chapita esta donde iría aplicado el texto. Vale, aquí no sería tan necesario como os he comentado aplicarlo, pero bueno, así lo vemos de forma un poquito más sencilla. ¿Veis? Aquí estaría el previsualizado con el desplazamiento de 0.002, ¿vale? Y el mid en 1. Entonces, le aplico el desplazamiento y ya tendría un poco este detalle, ¿vale? Esto, el borde este suave es lo que está produciéndose gracias a este degradado que yo le pongo aquí. Si vais a estos efectos en Photoshop y lo abrís, nos vamos a la opción que está activa y veis un poco los parámetros que yo he ido utilizando, ¿vale? Para hacer esto. Vale, requiere mucho control de Photoshop, pero una vez superemos un poco todo ese bloque de conocimientos, ¿no? Lo que hay que aprender para hacer esto es, yo he conseguido, yo consigo, bueno, como veis, consigo buenos resultados, ¿no? Con esta técnica. Vale, otro sitio donde estaría aplicado sería en la cuerda. Que aquí ya estaría aplicado y es una aplicación de las que más uso para este tipo de técnica, ¿no? Como esto está en layers, voy a eliminar un momento esta layer y esta, ¿vale? Y lo voy a volver a repetir para la cuerda. Fijaros, la cuerda realmente es un cilindro. Y realmente aquí con el mapa de desplazamiento, ¿vale? Lo activo, ya estoy viendo la previsualización. Vale, no es realmente fiel, pero luego cuando aplicamos el desplazamiento. Voy a hacerle un poquito de zoom aquí. Cuando aplicamos el desplazamiento, realmente fijaros el resultado que obtenemos. Vale, pregunta, bueno, hay varias preguntas. Dice Pelayo, ¿las uves del Hi para hacer eso, cómo y en qué programa las haces? Y dice Andreu, ¿las uves las haces desde el low? En 3D Max. Vamos a ver un poco esto, ¿vale? Sí que puede ser interesante para vosotros. Fijaros, esta es la pieza que yo, lo que suelo hacer, ¿vale? Yo lo hago en 3D Max. Entonces, lo que suelo hacer, por ejemplo, una vez tengo mi modelado base, veréis aquí una serie de amraps. Bueno, vamos a verla mejor con el tema de la cuerda, que creo que también puede ser más interesante. También ha preguntado Ricardo, ¿dibujaste el displacement map sobre la V de la madera en el Photoshop? Creo que se refiere a las de la madera. No, esto lo hice con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, este de la rejilla, ¿no? Que se ve o el patrón este que tiene por encima, este mapa lo hice desde System Designer, ¿vale? Todo lo que sean patrones o texturas repetitivas que se vayan a repetir, realmente trabajo con System Designer para hacer este tipo de cosas porque es súper rápido, ¿no? A través de los nodos podemos crear texturas con patrones de game map repetitivos para usarlo en este tipo de cosas. Y luego lo demás realmente lo hice un poco con Splines y aplicando los efectos de capa, ¿no? Estos degradados que os he explicado. Esto, por ejemplo, este efecto de burbujitas, también lo saqué desde System Designer y luego lo enmascaré así con esta forma suave para aplicarlo. Fijaros, una forma muy sencilla cuando estemos trabajando game maps para ver el resultado sin que tengamos que aplicarlo desde Z para previsualizarlo. Realmente yo lo que hago es en 3D Max, mientras estoy modelando, le aplico un material, ¿vale? Y en el mapa BAMP lo que hago es aplicarle ese PSD, ¿no? Bueno, en este caso es un TIFF, pero le aplico ese PSD. Y entonces lo voy a dar a previsualizar, fijaros, ¿vale? Solo, simplemente con un material y el BAMP podemos trabajar con nuestro PSD para ir más o menos mirando el resultado, ¿no? Que va a tener. Claro, esto es una textura, entonces está aplicándole como un efecto de sombreado, no es volumen real. ¿Vale? Pero lo hago un poco así, ¿no? Yo una vez tengo mi modelado a base con subdivisión, le voy aplicando esto. Y luego el tema de las subes realmente, en este caso, es un poco más complejo. ¿Vale? Porque vamos a ir, va stackeado con diferentes selecciones, ¿vale? Digamos que el... Esta sería la base, ¿no? Entonces voy haciendo una selección y mapeo esta parte, ¿vale? Fijaros, tengo este polyselect que me está seleccionando esta parte de geometría. Voy a quitar esto un momento y es. ¿Vale? Entonces si le activo, ya estaría mapeado este trozo, ¿no? Aquí. Entonces ya se previsualiza bien. Voy a quitar esto para que se vea... Un poco no se puede quitar con el polyselect, ¿vale? Pero fijaros, si activo este unwrap, ya se ve bien, ¿no? Entonces me voy a un siguiente polyselect, que sería la otra parte. Y le aplico también estas subes, ¿vale? Si accedo a la unwrap, veréis un poco... Vale, de hecho es un vmap, o sea, es un mapa plano. ¿Veis? Esta sería la textura. Y lo sitúo más o menos aquí. ¿Vale? Es un poco complejo al principio y yo lo entiendo que va a ser difícil. Pero una vez tengamos claro cómo, qué herramientas utilizar, ¿no? Para mapear este tipo de cosas, es rápido realmente pensarlo. Y esta, el resto del arma está mapeado como en una zona de la parte que no afecte, ¿no? Que no tenga relleno realmente. Ahora vamos a ver ese... Realmente vamos a ver las UVs, cómo quedarían. ¿Vale? Fijaros. Ah, bueno, este no. Esperaros un segundo porque tengo el polyselect. Vamos a aplicar un edit poly. Para resetear un poco las selecciones. Y ahora sí, un unwrap. Vale, y si esto no me falla, ¿veis? Aquí ya tendría un poco las islas colocadas realmente. ¿Vale? Esto también lo podemos hacer con el propio unwrap. Y luego el resto de elementos, por ejemplo, la cuerda que sí que es interesante. ¿Vale? Que estaría como aquí. ¿Vale? Sí que lo pongo al final. Y lo que hago es... Simplemente veis, aquí tenéis un poco el resultado. Voy a activar un poco el patrón tiliable. Este sería el hate map. Esto está hecho también en Substance Designer. ¿Vale? Porque como he dicho, con Substance Designer el trabajo con texturas tiliables, ¿no? Que se vayan a repetir. Fijaros, yo tengo toda la cuerda texturizada recta, ¿vale? Para que coja bien los varios tiles, ¿no? Sobre el que se van a... Para luego aplicarle bien el efecto. Y si activo, por ejemplo, aquí la previsualización en mis materiales, ¿no? Sería esta. Fijaros, ¿veis? Ya puedo previsualizar muy bien, ¿no? El resultado que va a tener esta cuerda luego al aplicar el desplazamiento. Ay, vale. Está hablando muteado, perdona. Vale, sí. Vale, a ver. Sí, pero abre Unity. A ver, no sé si sabré. Está tocando un poco con el TFG, pero... ¿Estamos escuchando un sonido? ¿Alguien hablando? Vale. Vale. Y, por ejemplo, aquí en esta placa, simplemente también le aplico la previsualización. ¿Vale? No es volumen, ¿eh? Es simplemente como lo que haría el normal map. Realmente lo que pasa es que en este caso es bump. Lo que llamaríamos mapa bump. Que simplemente funciona con blancos y negros. No es como el normal map, que el normal map funciona con RGB. Y que nos da un poco más de... ¿Vale? Pero para previsualizar viene bastante bien, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Vale? Y simplemente vamos a volver a nuestro PureRef. Si no hay preguntas, si no me las van pasando y me paramos y explico lo que sea. No, de momento no hay preguntas. Vale. Fijaros, hemos visto un poco el tema del desplazamiento, ¿no? Cómo yo lo utilizo realmente y, bueno, como habéis visto en los resultados, es bastante, como digo, es bastante, al principio, muy engorroso, ¿vale? Difícil de realmente entender porque hay que hacer como una serie de procesos, ¿no? Uves, tal, no sé qué. Pero para aplicarlos sobre todo más para este tipo de cosas, a mí todas las personas así que a lo mejor no tienen tanta experiencia con el sculpting o no se le da tan bien. Realmente, editarlos con Photoshop, ¿vale? Y hacerse este tipo de mapas en blanco y negro nos da un buen resultado. Vale. Luego pasaría a la fase final, ¿no? Donde no es tan necesaria en estos elementos, pero le podemos aplicar una serie de efectos, ¿no? En este caso sería la fase Detailing and Storytelling, ¿vale? Storytelling es un concepto que es muy importante porque es un poco la historia que contamos, ¿no? De nuestro activo. El nivel de uso que tiene, si realmente está nuevo o más viejo y un poco si ha recibido algún daño más localizado, ¿no? Como pueda ser un golpe, abolladuras o realmente solo tiene algún desgaste superficial. Yo en este caso también me quise ser bastante fiel, ¿no? Al modelo de este artesano. Y entonces lo único que me fijé un poco es en las marcas, ¿vale? Como es un objeto que ha creado alguien de forma muy manual, ¿no? De forma muy artesana, ¿vale? En la madera me fijé que en todos los bordes así de la madera y todas las partes de la madera tenían como una especie de marcas como de la fabricación, ¿no? De utilización con herramientas un poco más rudimentarias y tal. Luego, por ejemplo, para detalles como la chapa esta, me fijé que también que estaban como muy pulidos los bordes, ¿no? Con esas marcas, como vemos aquí, de pulido, ¿vale? Esto lo hago un poco con el Trin Dynamic. También todo lo que son los bordes redondeados, le aplico un poco de efecto, ¿no? De facetado muy sutil, ¿no? Que, bueno, pues a lo mejor no en planos tan lejanos no se aprecia. Pero si nuestra arma va a ir para un FPS, un First Person Shooter, sí que vamos a tener que plantear esos detalles, ¿no? Sobre todo para los puntos de vista más cercanos, ¿no? Y va a ser un detalle que va a ganar mucho, ¿no? Por ejemplo, fijaros la madera que también le di un pase. Vamos a ver este pase desde el Z, ¿vale? En este punto voy a abrir el archivo ya final que yo tengo. Vosotros tendréis este archivo. Voy a abrir un momento el archivo final, que sería este. Y vamos a ver la diferencia, ¿no? Es muy sutil, como os digo, pero bueno, ahí está. Fijaros también un poco en el borde del... Pregunta Daniel Ruiz. Al aplicar el displacement en ZBrush, coges las Vs de la Subtool. En el caso de que apliques el Dynamics, que no sabes si es recomendable para Hard Surface, ¿cómo aplicas el displacement en la Subtool o es mejor no tocar el Dynamics? No se puede, no se puede aplicar. Una vez que nosotros tenemos un modelo y le aplicamos un Dynamics, la geometría se recalcula. Entonces, todas las Vs o todo lo que tengamos en ese modelo se pierde totalmente, ¿vale? Eso sí que es un paso destructivo ahí. Entonces, por eso no se lleva muy bien esta técnica con el Dynamics. O sea, sería primero, a nivel Workflow o Pipeline, sería primero aplicar esta técnica y si necesitáramos un push de resolución, sería aplicar el Dynamics, ¿vale? Lo siguiente. Otra opción, si venimos de un Dynamics, quizás sería hacer como una especie de... intentar hacer una especie de ZRMS, ¿no? Para aplicar una retopología a ese modelo. Yo, nunca lo he probado, yo no trabajo así, ¿no? Prefiero abarcarlo como con esta fase. Nunca trabajo, nunca meto Dynamics previamente y luego voy a aplicar una subdivisión. Sí que creo que sí que se podría, quizás, pasando de esa geometría con Dynamics, haciéndole un ZRMS, ¿no? Para intentar tener una topología un poco más sencilla, le aplicaríamos una proyección, quizás, y luego, a lo mejor, intentar hacer unas subves. Pero ahí el proceso se ensucia un poco realmente, ¿vale? Habría que, quizás, buscar otra manera, quizás, con alfas o... ¿Vale? Aplicar directamente los alfas en Z. Bueno, una vez aplicado esto, como veis, aquí tengo LastLayer. ¿Vale? Y vemos un poco la diferencia del pase que yo le doy, ¿no? Esta sería la layer donde yo apliqué ese hate map y luego un poco ese pase que le doy como... ¿Vale? Esperad un poquito que se va a salvar. Vaya, hombre. Pues todo salió el autosec ahora. ¿Vale? Y si vamos aquí... Vemos un poco ese detalle, ¿no? De que yo le aplico un poco como de que ha sido trabajada la madera de forma manual. Tendríamos otro ejemplo aquí con la chapa. Ángel, perdona, pregunta Pelayo. ¿Dónde está... O sea, cómo se llama el vídeo del que ves la referencia del arma? Pues no lo sé ahora mismo. Tengo que buscarlo. Pero no sé si hay alguna manera de que luego yo pueda encontrarlo y que le echéis un vistazo y pasároslo a través del chat igual o... Sí, si no les mandamos un correo o lo que sea. Vale, luego lo busco y os lo mando realmente. Y luego también, una vez le hago un pase a estas piezas donde he aplicado el desplazamiento, pero también no me quedo solo en eso. Realmente me voy a otros elementos. Por ejemplo, en la culata, el borde que sería esta parte, que sería la parte del cuchillo, ¿no? Pues le aplico un poco también esos bordes un poco machacaditos, ¿no? O como pulidos. Otra zona donde sí que le metería detalle sería un poco en la parte de la piedra o del sílex que provoca la chispa. Vale, un poco de rollo facetado también a la plaquita esta de metal que tiene de tope. Vale, vamos a las referencias y le echamos un ojo. Vale, si nos fijamos, por ejemplo, aquí vemos un poco ese detalle de la chapa de metal. Vale, que es un elemento un poquito más orgánico. Quizá le voy aplicando ya este detalle desde Z. No podemos ver. Este puref también os lo voy a pasar luego. María, ¿vale? Luego avísame y lo dejamos en algún sitio que puedan tener acceso porque creo que está bastante, bueno, que está bien un poco explicado el proceso. Bueno, lo dicho, ¿no? Tenemos aquí esta imagen, ¿no? Donde se vería un poco el detalle de sculpting que le he hecho a la roca. Vale, y este sería un poco el proceso que llevo por ahora de esta arma, ¿no? Vale, sobre todo sería lo que he abarcado un poco es la fase, bueno, pues eso, ¿no? Preproducción, blockout y high poly, ¿no? Ahora lo siguiente que tendría que hacer sería un poco los procesos, bueno, ahora os explico un poco ya porque aquí sí que tengo un proceso general, ¿no? Que se podría realmente, que es lo que voy a, que es realmente va a ser igual, ¿no? Que el arma, el que voy a seguir. Lo que pasa que lo tengo con este prop porque, claro, como con el arma nos podría enseñar bien, bien, bien el proceso principal o todo el proceso en sí. Voy a utilizar este prop que sería este teléfono. Vale, voy a ir un poquito más rápido aquí. Para ver un poco más temas, ¿no? Sobre el pipeline. Vale, aquí sería un poco lo mismo. Preproducción, referencias. En este caso es este activo, ¿no? Este asset que también podemos encontrar muchos elementos, ¿no? Donde podríamos encontrar también en alguna arma así un poquito más steampunk y cosas así. Fijaros, aquí tendríamos la fase grey box o blockout. Realmente es un modelo también sencillo donde vamos a poner simplemente los elementos principales. Fijaros, con una geometría muy sencilla. Y lo siguiente sería otra vez, como he explicado antes ya con el arma, fase high poly, ¿no? En este caso la veis también por subdivisión trabajada. Fijaros también todo el tema de los loops de contención, ¿vale? Y el resultado con el turbo smooth aplicado. Realmente ya estaría como toda esa parte de chamfers o de bordes abarcada, ¿no? Con este sistema, ¿no? De modelado por subdivisión. Vale, hay detalles que incluso también los planteo porque son muy sencillos, ¿no? Haciendo un extrude aquí, por ejemplo, en esta columna y tal, se pueden llegar a sacar con el modelado por subdivisión. Por lo tanto, yo abarco ya un poco muchos de estos detalles en esta fase. Pregunta Oscar. ¿El blockout te sirve después como low poly o solo para las medidas? El blockout, sobre todo, ¿vale? Porque vamos a diferenciar aquí. Como veis he puesto greybox barra blockout, ¿vale? Aquí hay como cierto limbo, ¿no? Realmente. Un greybox realmente está más destinado a que el resto del departamento de desarrollos de videojuego pueda aplicar. Esto sería un greybox, ¿vale? Entonces, está destinado a que se pueda aplicar al motor fácilmente para testear, ¿no? Y colocarlo ya el equipo de diseño, de level design, pueda ya aplicar este prop y tenga ya una referencia cercana a las medidas que va a tener, ¿no? Si este prop, este prop no sería un prop de environment, yo lo pensé no como un prop de environment habitual, ¿no? Algo sencillo, sino lo pensé como lo que llamaríamos un hero prop. Es un prop que a lo mejor tiene como mucha más importancia, ¿no? Porque va a aparecer en alguna cinemática o en algún sitio. Entonces, va a haber un primer plano de él y vamos a tener vistas bastante cercanas en cámara de él. Por lo tanto, hay que elevar el nivel de esta clase de props, ¿no? Son los llamados hero props. Y entonces, sí que es verdad que en esta fase, bueno, pues ya habría que para que, por ejemplo, el departamento que se dedicaría a elaborar quizá esas cinemáticas, tenga ya una referencia, ¿no? Para hacer las animaciones y tal. Y luego el block out vendría a ser como un poco un proceso más intermedio donde sí que a lo mejor avanzamos un poco el modelo, pero vamos, viene a ser algo, viene a ser un poquito lo mismo. Y sí, lo utilizo un poco justamente para eso, ¿no? Para las medidas y tal. Imaginemos que este, el departamento, en algún momento quiere coger y como que esto se descuelga o algo, bueno, lo necesita saber bien, bien, bien las medidas para, como tiene que iterar con él. Vale. Voy a continuar un poco explicando. Entonces, lo dicho, ¿no? También, por ejemplo, una cosa muy interesante de este prop es el modelado con splines en Max o en Maya. En Maya también se puede modelar este tipo de cosas, ¿vale? Para sacar este tipo de elementos, ¿no? Como podría ser la cuerda. O sea, la cuerda, el cable. Vale. Fijaros cómo está modelado realmente. Yo intento en este tipo de elementos, si en ningún momento van a estar animados, siempre se van a quedar en esta posición, ya es importante empezar a pensar en cómo va a ser su low, ¿no? Realmente. Esto también va a ser un tubo, ¿no? Preguntaba antes un compañero anterior por el tornillo. Pues esto va a ser igual, ¿no? Modelarlo separado, modelarlo separado o estirado sería contraproducente, ¿no? A la hora de luego tener que abarcar ese low poly. Vale. Entonces, hay que ir pensando un poco en cómo vamos a, cómo luego vamos a tener que solucionar esta clase de elementos para optimizar fácilmente, ¿no? Para obtener un modelo optimizado. Entonces, el modelo con splines sí que es bastante guay porque nos permite un poco este tipo de cosas. Vale. Y luego llegaríamos un poco a las mismas fases, ¿no? El desplazamiento. Realmente. Fijaros. Aquí hay un punto importante porque realmente aquí el desplazamiento lo apliqué, por ejemplo, otra textura tileable que hice desde Designer. Esta se parece mucho al patrón del cable anterior que hemos visto en la cuerda del arma. Vale. Y simplemente lo apliqué al cable. ¿Por qué? Esto lo podríamos haber hecho también. Se podría sacar un buen resultado también desde Designer aplicando este mismo, este misma máscara, ¿no? Podríamos llamarla, en este caso, alfa, ¿no? Para el painter. Lo que pasa es que lo apliqué aquí también haciendo recto el cable para que seguir un poco la direccionalidad, ¿no? De este cable. Pues si hay algún primer plano que sí que se vea, ¿no? Porque en painter no tenemos opción ya de mapear la espiral, ¿vale? Y luego un poco alfas, headmaps sencillos, ¿no? Para esta fase. Realmente la caja, estos detalles. Y un poco lo que tenía pensado plantearle para este ornamento, ¿no? Del zorro. En este caso el zorro no está, como veréis, no está realmente planteado en el Heima. Porque muchas veces lo que hago es hacerlo directamente en Sculpting. Pero me hago, por ejemplo, la silueta de lo que quiero hacer para tener una referencia, ¿no? Ahora veremos un poco por qué. Luego, por ejemplo, esta textura es muy fácil para plantear el logo del centro del marcador. Y luego, por ejemplo, esta otra la estoy utilizando para este borde. Esto también se podría hacer fácil, fácilmente desde painter, ¿vale? Entonces no es tan necesario. Y luego también ya en esta fase última, por ejemplo, destacar un poco el tema de soldar piezas con ZBrush, ¿no? Con el Dynamess, como comentábamos antes. Esto sí que es una aplicación que haría con el Dynamess. Que es directamente, muchas veces podemos modelar piezas separadas desde un software como Max, ¿no? Y después, aplicando Dynamess, las podemos soldar, ¿no? Incluso añadir este efectito de puntos de soldadura, ¿vale? Que le da como bastante riqueza visual a este tipo de elementos. Pero estas partes, por ejemplo, yo desde la fase de base, de modelado, los modelo como por separado, ¿no? Y ya los planifico yo para luego aplicarle un Dynamess. Y un poco lo que os comentaba antes, el sculpting. Realmente yo he desplazado esta pieza y luego he hecho una especie de sculpting, ¿vale? Realmente para luego poder biquear esto bien y que salga así el zorro un poco con este volumen, ¿vale? Pasaría un poco de esto. Todo esto ya sí es a mano, con pincelito, con un Dynamess Standard y con el pincel Standard, pues ir definiendo un poco la forma del zorro, ¿no? En este caso. ¿Vale? Y una vez planteado esto, ¿vale? Fijaros, lo he puesto por colores. Además por colores un poco más guays, ¿no? En estas fases porque quería separarlo bien en el pipeline. Aquí tendríamos el bloque de... Yo lo... Como que lo organizaría de esta manera, ¿no? Primero tenemos un primer bloque que sería desde la preproducción al high poly, que es donde abordamos los procesos más creativos, ¿no? Los que más disfrutamos, ¿no? Los artistas. Pero luego viene toda esta fase. Bueno. Ya sabemos un poco realmente, los que tengáis algo de experiencia, ¿no? En estas fases, que estarían todo el medio, sería la fase de optimización en la que tenemos que pasar de un modelo de alta resolución a un modelo de baja, ¿vale? Voy a explicar un poquito esto rápidamente para que sí que quede un poco constancia de que lo he explicado, aunque no vamos a abordar nada sobre esto porque realmente es un proceso muy técnico. Esto requiere mucho tiempo, ¿no? Para aprenderlo y varias, unas cuantas clases. Pero bueno, tengo aquí un pequeño resumen, ¿vale? A ver si logro hacer que se entienda bien. Por un lado, tendríamos el proceso, una vez tengamos nuestro high, tendríamos que abordar el proceso de retopología, ¿vale? He puesto aquí una serie de datos y es el proceso en el que cogeríamos nuestro high poly como referencia y tendríamos que generar un nuevo modelo de cero intentando, ¿sabes? Aquí un poco la clave es captar bien la esencia de la silueta, pero utilizando la menor topología posible dentro del budget que tenemos. Fijaros, aquí este teléfono, una serie de datos, este teléfono en Z está ocupando, bueno, pues fijaros aquí un montón de polígonos, ¿no? De 34 millones y pico, ¿vale? De polígonos. Y este, en realidad, pues tiene 7000, ¿no? En este caso siempre lo medimos con triángulos, sería 13.095, ¿vale? Fijaros la diferencia, ¿no? Entonces, aquí ya estamos optimizando muchísimo. Clave es un poco de la optimización, por ejemplo, para este elemento que es cilíndrico, pues ir por, si por ejemplo, esta forma curva exterior, sobre todo analizar mucho las curvas que tenemos, ¿no? Y darle más densidad a las zonas con curvas más abiertas o, por ejemplo, este círculo, ¿no? Que es más grande y luego a las que están internas ir reduciendo, ¿veis? Cómo se va reduciendo, realmente aquí el número de polígonos es menor. Vale, vemos un poco la comparativa, aquí también, ¿veis? Se ve esto, donde aquí hay más densidad en el borde para que la silueta no quede facetada, pero luego según se va haciendo más pequeño, lo voy optimizando, realmente, ¿vale? Pregunta, Daniel, que la retupo, ¿dónde la realizas? Todo en max. Sí, soy un poco old school en ese sentido. Vale, lo que sí que hago, por ejemplo, una fase muy importante es, aquí, en el proceso de retopología, lo que sí que hago es reutilizar mucho de aquí, ¿vale, chicos? Este, cuando en la fase, como al abarcar el modelado por subdivisión, he tenido que crear un modelo, un poco, como veis aquí, para que luego al aplicar la subdivisión funcione, tiro mucho de estas piezas, ¿vale? Para luego aplicar, para luego poder ya tener una base, ¿no? Para hacer esta retopología y voy colapsando hasta dejar la pieza como yo creo que tiene que estar. Vale, aquí hay que aplicar una serie de criterios que también se tienen que aprender bien en el curso y etcétera. ¿Vale? Pregunta, Natalia, si no pasa nada con el tema de hacer triángulos, que dice que siempre le han dicho que tendrían que ser quads. No, en videojuegos, en principio, salvo algunas excepciones, ¿vale? Pero si van a ser objetos rígidos, no van a estar animados, en principio no hay problema, ¿no? De hecho, a veces es recomendable incluso forzar la triangulación en algunos puntos para asegurar un poco el bake. Vale, hay veces que nos encontramos con elementos muy orgánicos, donde sí que es bueno, en algún punto donde, por ejemplo, la topología tenga como bastante irregularidad, nos vamos a encontrar que hay polígonos como muy forzados, ¿no? En ese caso, sí que es recomendable forzar, ¿no? Aplicar un connect a un polígono de cuatro lados para que forcemos la triangulación. Bueno, luego, es que aquí también esta es una pregunta difícil, ¿no? Porque varía mucho en función de qué, del uso que le vayamos a dar, de la morfología del objeto, ¿no? Si es un objeto rígido, no se va a deformar, varía un montón. De hecho, por ejemplo, la simulación con cloud en muchos casos es más recomendable, por ejemplo, hacerlas trianguladas, bueno, depende de ahí un montón de cosas. Por lo general, todas estas dudas siempre nos van a quedar resueltas por el departamento técnico, ¿no? De un proyecto. Dice Josu que es lo de los cuatxería más para personajes, para animarlo y tal. Es que depende, es que aquí depende un montón, ya te lo digo. Porque yo me encontré a proyectos en los que sí que es muy importante mantener topologías para ciertos elementos cuadradas y bien estructuradas. Pero es que depende, o sea, por ejemplo, en videojuegos AAA donde va a haber personajes ya con mucho polycount, ¿vale? En los propios low poly, pues ahí a lo mejor ya no es tan necesario triangular porque tenemos mucha densidad, ¿no? Entonces los animadores van a tener buen material para trabajar. Pero nos vamos a encontrar proyectos en los que, yo que sé, si está más destinado para ser online, por ejemplo. Que en online siempre los recursos pueden estar un poquito más limitados. Nos vamos a encontrar con personajes con un budget menor donde a lo mejor ahí sí que no podemos permitirnos el hacerlo todo con quad porque se puede optimizar realmente y luego lo que pasa que ahí es un poco más complejo, ¿no? Y a la hora de, por ejemplo, los puntos donde van a articular es un poco más complejo y ahí tiene que estar muy medido, ¿no? El tema, ¿no? De la triangulación y tal. Pero sí. Sobre, es que tengo cuatro preguntas más. Vale. Luego, la primera, la retopología, ¿por qué la haces con la forma del zorro? O sea, ¿por qué le harías la retopo al zorro? Es un punto importante. Esto es algo que apliqué yo para probar. Podríamos haberlo veiqueado directamente. Esto, simplemente, como es un hero prop, realmente hay puntos. Si va a ir una cinemática, ¿vale? Hay puntos. Voy a abrirlo ya que lo tengo por aquí. ¿Vale? Ya pasamos un poco a esto. Fijaros, aquí tendría ya el objeto. Este es el low poly ya con todos los mapas de bake creados. Y fijaros, ¿no? Un poco para que no haberre tanto, ¿no? Para que no obtener un fake normal, ¿no? Para que tenga cierta deformación al girar la cámara. Si, yo qué sé, si esto estuviera un poco así, pues bueno. Pero tampoco es tan necesario. Incluso puede aguantar plano. Esto es algo que hice yo para un poco para probar a ver qué tal. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué criterio utilizas para saber cuándo hay que aplicar, o sea, hacer tris o cuándo se podría triangular en la retopo? Pues por ejemplo, a la hora de optimizar, ¿no? Cilindros y todo eso. Tendremos que colapsar este tipo de partes. Entonces, cuando tengo que pasar de un loop a varios, aplico, por ejemplo, triangulación. Vale. Es que hay un montón de ocasiones en las que, diferentes en las que la puedo llegar a aplicar. Fijaros, por ejemplo, aquí hay un cilindro de seis lados en el que tengo que pasar a una forma de aproximadamente, pues me imagino que serán doce o dieciséis. Entonces, aquí se triangula realmente, ¿no? Vale. Tengo tres preguntas más. Perdona, pero... Dale, dale. Dice Oscar, ¿cuál es el workflow que crees más óptimo? ¿Modelar de high a low haciendo retopos, como explicas, o de low a high vaqueando el high? ¿De low a high vaqueando el high? O sea, ¿modelar de high a low haciendo retopos o de low a high vaqueando el high? No lo entiendo, la verdad. Bueno, te digo la siguiente y que lo... Espera, no. Déjame hacer una aclaración sobre esto. No hay que confundir esto como low. Low es esto. Es retopología, ¿vale? Esto es un proceso que hacemos. Esto no es low. Dentro del pipeline, low poly, es esto. Retopología, ¿vale? Es donde generamos nuestro low para videojuegos. Pero esto simplemente es una fase previa que hemos... Para obtener una base de geometría para luego obtener nuestro high poly. Pero esto es otra cosa. Esto es block out, ¿vale? No es low poly ni nada de esto. ¿Vale? Si es low poly porque es un modelo low poly, pero no es un low poly de videojuegos. ¿Vale? Y otra cosa que puede estar confundiéndose él es quizás con el custom normal que ahí sí que es verdad que no... En ese pipeline... Es que hay muchos pipelines, ¿vale? Chicos. Y hay muchos procesos para obtener. ¿Vale? En environment sí que se usa un proceso... Una técnica, ¿no? Que sería la técnica de custom normal o weighted normals. ¿Vale? Que si empiezas a generar un modelo que es ya el low poly de videojuegos y vas aplicándole una corrección en el vertex normal para que los chamfer te los suavice. Directamente y ahí ya se aplican texturas. Y no se pasa por esa fase de high poly, ¿vale? A ver. Siguiente pregunta. Un pro como el hacha de antes o este teléfono que muestras, ¿cuántas horas más o menos puede estimar de trabajo desde la búsqueda de referencias hasta el render final? Otra pregunta. Hacéis preguntas que no son... Claro, es que todas estas preguntas no son... Varian mucho, ¿vale? O sea, no son algo que te pueda decir. Pues esto, ¿sabes? Yo este no sabía decirte cuánto he tardado realmente. Vale. Una estimación para desarrollar este... Por ejemplo, el teléfono. Pues no sé. Podrían ser entre... Y te la voy a dar como con jornadas completas. Sería como, pues a lo mejor entre ocho... Entre seis y ocho días, tal vez. Podría ser una buena estimación. ¿Vale? Trabajando cada día en él. ¿Vale? Porque yo esto he tardado un montón en hacerlo porque he trabajado un cachito, cachito y tal. Entonces, es difícil. Nos aclara Óscar. Dice... Con la primera pregunta, la del high al low y luego al high, se refería a que ha visto artistas que prefieren empezar el prop haciendo el high y luego reducir la carga poligonal y al revés. A ver, repite. Dice que ha visto artistas que prefieren hacer primero el high poly y luego reducir la carga poligonal y al revés. Claro. Pero yo realmente eso es... Claro, eso es lo que está pasando aquí realmente, ¿no? Hago mi high y luego mi proceso de optimización, reduzco. Vale. Le genero el low poly. Siguiente pregunta. Dice Editor. Buenas. ¿Podrías enseñar cómo has hecho la creación del cable de teléfono para darle esa forma que tenga de Helix y al mismo tiempo darle la forma general del cable? O sea, ¿cómo enroscar un spline sería? ¿Quieres saber cómo darle forma de cable así ondulada y luego cómo has enroscado esa forma de cable? Es que eso es un poco... Me va a llevar mucho tiempo explicar eso realmente porque... Entonces, tengo más que explicar. Lo voy a enseñar rápidamente pero no voy a poder hacer una explicación bien, bien. Esto casi es una clase, el curso, para explicarlo bien. Bien. Entonces, vale. Tengo aquí, por ejemplo, mi modelo. Ah, vale. Este es el low, perdonad. A ver. Vale. Sería este. A ver. Un segundo. Un segundo. No. Un segundo. Esperad. A ver. Teléfono. High poly. Este sí que es. Vale. Fijaros. Aquí ya está con el mapa. Vamos a... Voy a isolar esto. Un segundo. Vale. Quedarme solo con el cable. Fijaros. Esto lo he hecho con el stack. Lo primero que he tenido que crearme es un poco esta spline. Bueno, ahora no se va a ver. Voy a ocultar un momento esto. Vale. Esta spline. Vale. Con el pad. Lo que llamaríamos el pad que va a seguir el cable. Y lo segundo. Voy a quitar todo este stack. De modificadores. Vale. Y quedarme con esta spline que sería un helix realmente. Vale. Luego este helix tiene un extrude. Bueno, aquí no lo voy a tocar mucho porque me puede reventar. Tiene un extrude que simplemente estira. Empieza. Genera desde este helix. Le genera como geometría. Y luego tiene un shell para darle grosor. Vale. Lo siguiente que tiene ya es el pad de form. Donde se adapta a todo lo que sería ya la forma que tiene que seguir el cable. Luego tiene un edit poly. Donde trabajo el cable que continúa. Vale. Tanto en este punto como en este. Vale. Luego tiene ese unwrap. Para ponerle el patrón de trenzado. Y ya finalmente el turno de smooth. Vale. Son muchas herramientas. Son muy complejas. Hay que dominarlas todas para poder llegar a estos resultados. Entonces requiere un poquito más de tiempo explicarlo bien. Aunque creo que así más o menos os podréis hacer una idea. Más o menos de... ¿No? Sí. Y te digo la última pregunta para que puedas seguir. Dice Miguel Ángel. ¿A la hora de modelar el prop tienes en cuenta el text density que se te ha dado desde el principio? ¿O es algo que solo te preocupas a la hora de hacer las subves? Vale. Esta pregunta la voy a responder. Esta sí que tiene una respuesta genérica. Siempre, siempre, siempre hay que preocuparse. Cuando estamos trabajando más en producción. Siempre hay que ir dos, tres pasos por delante de cada proceso. ¿Vale? Si empezamos nuestro high o nuestro block out. Hay que empezar a pensar en ese low. Como he explicado en el cable antes. Yo ya lo pensé para que luego entrase bien en un low. Pero esto con todo. Si tenemos un text density. Pues tendremos que tener en cuenta también. ¿Cómo vamos a planificar el objeto? Si va a funcionar. Si vamos a overlapear UVs. O si vamos a... Hay que ir siempre por delante. ¿Vale? Al principio es un poco difícil porque los problemas van surgiendo y no lo vamos encontrando. Y decimos esto que es. Pero cuando empezamos a tener un poquito más de experiencia. ¿Vale? Y vamos ya. Nos hemos enfrentado a varios retos. ¿No? De decir. Ostras. Esto mira. Fíjate lo que me pasó aquí. Lo podría haber evitado de esta manera. Vamos. Un poco gracias a la experiencia. Nos iremos dando cuenta de que podemos adelantarnos siempre. Ya a cada punto. Realmente. ¿No? Entonces se trata un poco de eso. De ir adelantándose. De ir preveyendo ya lo que nos va a pasar. ¿No? Pues yo sé que con este... En este momento. ¿No? Con este cable o con este tal. Me va a pasar esto en el low. Me va a pasar esto en las texturas. Y lo voy a hacer de esta manera. ¿Vale? Eso es súper importante. La anticipación. A la hora de seguir un buen pipeline. ¿Vale? Sigo. Sí. Ya estarían todas. Ya puedes seguir. Gracias. ¿Vale? Bueno. Visto la retopología. Los diferentes puntos. Vamos. Nos tocaría pasar al proceso de UVs. Bueno. Fijaros. Este es el mapa. Este sería el base color. Ya lo he puesto aquí un poco por referencia. ¿No? Creo que ya más o menos todos os haréis un poco una idea de lo que son unas UVs. Tenemos que coger cada parte de nuestro low. Ir cortándole. ¿No? Yo me gusta desglosarlo en dos procesos. ¿No? El desplegado de cada pieza. Donde realmente cogeríamos un trocito de cada pieza y lo iríamos desplegando en nuestro editor de UVs. ¿Vale? Y, por ejemplo, en este caso, en el embudo, pues está aquí desplegado. Esto con todas las piezas. Realmente, ¿por qué es importante un buen desplegado? Porque, por ejemplo, aquí si le colocamos lo que llamaríamos un checker, una textura de checker. Fijaros. Esto sería un ejemplo de un mal desplegado. Y fijaros cómo se ve ya este patrón. Esto se va a ver mal luego cuando intentemos hacer la textura. ¿Vale? Un buen desplegado tenemos que asegurarnos de que un checker se vea correctamente. ¿Veis? ¿Vale? Aplicando bien los cortes. ¿Vale? Y luego, una vez resuelto el tema de todo el desplegado de las piezas, pasaríamos un poco al empaquetado, ¿no? En ese formato cuadrado que vamos a usar para la textura, ¿no? Que estamos viendo aquí ya un poco el resultado. ¿Vale? Habría que empaquetarlo todo muy, muy bien haciendo Tetris para conseguir el mayor número. ¿Vale? Porque todas estas zonas vacías entre islas, lo que llamaríamos islas UVs, no van a tener informado. O sea, van a ser píxel mal gastados. Entonces, por lo tanto, por eso es tan importante hacer los empaquetados lo más óptimo posible, ¿no? Para asegurarnos que usamos el máximo porcentaje de píxeles de nuestra textura. En este caso voy a utilizar un 2K, 2048, 2048, lo utilicé. ¿Vale? Y lo he dicho, ¿no? Otra vez un poco esto, abordamos ya el tema del Texel Lensity aquí, también importante, donde tenemos que asegurarnos de que más o menos podemos también utilizar un checker, ¿vale? Pero hay varias herramientas también que nos, con colores, ¿no? Nos indican cómo está nuestro Texel Lensity, ¿vale? Pero la idea es un poco conseguir también el tamaño un poco para todas las zonas visibles del objeto, un poco el mismo tamaño de cubos, o sea, de cuadraditos, ¿no? En el checker, ¿vale? Esto también varía en función del proyecto, ¿no? Porque también el departamento cínico muchas veces se asegura de intentar optimizar estas zonas y entonces a lo mejor nos manda instrucciones de que a lo mejor la parte de abajo, por ejemplo, la dejemos un poco más pequeñita en Vs de Texel Lensity y que solo nos tendremos en las zonas visibles. Pero esto ya un poco entra dentro de ese limbo, ¿no? De que ya nos encontramos las excepciones, ¿no? Que confirman la regla. Vale, ¿preguntas sobre esta fase? ¿El empaquetado lo haces a mano o hay algunos botones mágicos en Max? Vale, el empaquetado, el tema de Vs en Max no me gusta mucho, ¿vale? Suelo utilizar Maya me gusta mucho para desplegar orgánicos, me parece muy potente, ¿no? Para desplegar elementos más orgánicos de personaje donde funciona bien. Y el programa que uso más para este tipo de elementos, ¿no? Donde hay muchas piezas, muchas islas de Vs, que es muy complejo, suelo utilizar el VLightout, ¿vale? El VLightout es un programa bastante potente, es un poco retro, ¿vale? Pero realmente por la forma de manejarlo, ¿no? Va todo con atajos y tal, pero tiene algunas herramientas súper potentes, ¿no? Entre ellas el sistema de empaquetado que creo que lo hice con el VLightout, ¿vale? Es muy bueno, ¿no? O sea, a mí me da buenos resultados. Lo que pasa es que hay un montón de tools. Hoy en día tenemos un montón de herramientas de tool diferentes, ¿no? Para hacer esta parte del proceso. Sí, perdón. Sí. No, no, si has acabado con eso te digo la siguiente pregunta. Dime. Ricardo dice, ¿en videojuego se pueden hacer objetos con varias UDIMs o eso solo de en cine? Bueno, Peter lo ha incluido ya en estas últimas versiones. No sé muy bien, realmente. Todavía no lo he llegado a ver, ¿vale? UDIMs sí que es verdad que es algo de cine, más característico de cine, pero no descarto que en un futuro realmente puedan empezar a trabajarse con UDIMs. Todavía no lo he visto aplicado en muchos sitios, ¿vale? Pero tampoco es que yo haya visto todo el, tengo una visión global de lo que se está aplicando últimamente, ¿no? Yo puedo hablar de lo que he visto en mi experiencia y de momento no lo he visto aplicado, ¿vale? Lo que sí que hemos visto son el tema de los text-to-set, ¿no? Por ejemplo, si a este modelo yo le hubiera querido sacar más resolución, como es en el caso que tendremos que hacer en armas o en vehículos, en vehículos y en armas sí o sí, si van a ser para un triple A, vamos a tener que trabajar con texture set, ¿no? En este caso el teléfono me ha entrado bien y soporta bien con un 2K, pero en el caso de un arma donde se va a ver muy en primer plano, ¿vale? En este caso, en mi arma, yo probablemente le agregue como dos o tres textures sets, ¿vale? Dos o tres texturas de 2K, una para, por ejemplo, lo que sería el mango, otra para lo que sería la parte del hacha, ¿vale? Para conseguir más resolución, ¿no? Ese no es lo mismo que use una textura de 2.48 a que use cuatro, ¿no? Entonces hay que partirlo y trabajar cada texture set como si fuera una set ya a partir de aquí. Entonces hay que mapearlos como en diferentes, ¿vale? Hay que hacer un empaquetado con un set de Vs, ¿vale? Que a lo mejor abarcaría la caja, por ejemplo. Entonces le haría un texture set para la caja, otro texture set para toda la parte del marcador. Bueno, a lo mejor con eso obtendría una ganancia de resolución y quedaría más o menos optimizado, ¿vale? No es lo bueno de los texture set es que creo a nivel optimización es más óptimo usar tres textures de 2K, por ejemplo, que usar un 8K, ¿vale? El 8K a la RAM, bueno, al software le va a costar moverlo más, realmente. ¿Sigo? Sí, sí, ya no hay más preguntas, gracias. Vale. Seguimos un poquito, vamos un poco justos de hora. Le voy a meter un poquito con el painter, ¿vale? Así que voy a explicar esto un poco rápido, ¿vale? El bake, ¿vale? Donde ya si tenemos los dos procesos anteriores bien, nos vamos a asegurar un bake de lujo. Simplemente los mapas que utilizamos aquí, sería el normal map, ¿vale? Tendremos que extraer, es donde extraemos la información de nuestro high para que se vea bien en nuestro logro. Fijaros, este sería el normal map, este sería un poco el resultado con el normal map aplicado, ¿vale? World Space Normal, donde podremos, este se usa un poco, bueno, tiene varias utilidades, entre ellas en el paint, dentro del painter, lo podemos usar para localizar un poco máscaras de superficie, ¿no? Donde todo parece estar como, bueno, si queremos aplicar un efecto de polvo, ¿no? Donde el polvo siempre se sienta más en las superficies de los objetos, podemos usar World Space Normal. El IDE es súper importante, ¿no? Para establecer los tipos, metal, plástico, madera cable, en este caso, ¿vale? Amen Occlusion, muy útil para generar máscaras de suciedad en painter, ¿vale? Curvature también, entre otras cosas, ¿vale? Yo explico un poco un ejemplo para el uso que le podemos dar. Curvature map, ¿vale? Para los daños de Edge, ¿no? Todos estos arañacitos, ¿no? Que podemos hacer, ¿vale? Que se van con el uso de los elementos, pues se va depositando daño en todas las partes que sobresalen más del objeto. Y luego el position, que también puede llegar a ser muy útil para generar máscaras de gradiente, ¿no? De altura, ¿no? Para, por ejemplo, si le quisiéramos dar como un detalle más de suciedad, un ground dirt, lo que llamaremos un ground dirt. O detalles con más desgaste en alguna zona localizada, podemos usar el position. ¿Vale? Y ahora sí, paso al siguiente pase, ¿no? Volvemos a esta, una vez finalizado esto, que es el bloque un poco más tedioso, más técnico, donde no hay poca creatividad hay aquí. ¿Vale? Volveríamos un poco otra vez a la parte creativa, ¿no? El texturizado. A la parte que volvemos a disfrutar del proceso. Vale, en este caso, cosas importantes del texturizado. Tema PBR, ¿vale, chicos? Esto es súper importante para los AAA sobre todo y Weapon y vehículos sobre todo, ¿vale? Cosas a destacar ahora mismo del PBR para que tampoco os meta un exceso de información. Simplemente los mapas así más principales, ¿no? Para establecer un poco las texturas, ¿no? El base color que vendría a tener solo información del color realmente. Aquí tenemos que contar tema de suciedad y todo eso, pero si os fijáis, no tiene nada, en muchos casos es bastante planito, ¿vale? Y el tema de los brillos los abarcaremos con el Ragnest y el Metalhead, ¿vale? Son ambos, son interactivos entre sí realmente. El Ragnest nos va a servir, por ejemplo, con valores bajos para establecer efectos como más cromados en metales y en plásticos como más brillantes o que reflejan mejor el entorno, ¿no? Y, por ejemplo, en Ragnest con valores más altos, obtendremos resultados de brillos, de gloss más mate, ¿no? De brillos más mate. Esto con el Metalhead a cero, ¿vale? Obtendremos como resultados más de plásticos, por ejemplo, barnices de madera, ¿vale? Y luego con el valor metálico a uno, por ejemplo, obtendremos que el Ragnest con valores bajos es un metal cromado, como he dicho antes, y en Ragnest con valores altos es un metal como más, tendremos metales más mate, ¿no? ¿Vale? Todo esto hay que ir combinándolo en las texturas y tal, ¿vale? Y luego como para terminar un poco, ¿vale? Esto como teoría un poco de PBR introductoria. Y luego, ¿vale? Lo que trabajaría, el proceso que seguiría sería primero lo que suelo crearme es un objeto con mis materiales base, ¿vale? Y en el caso de maderas ya le voy a aplicar un poco el efecto de la beta, pero en el resto le aplico un poco el valor de Ragnest que a mí me va a venir bien, plásticos y un poco el resto. Todavía no trabajo el storytelling, ¿no? Que vendría a ser un poco el detailing a storytelling que también es parecido un poco al tema anterior, donde ya sí que le aplico daño, ¿no? Aquí vemos un poco una muestra, ¿vale? Este sería el modelo ya con el storytelling aplicado y todo el detailing, ¿vale? Y donde le aplico, pues eso, daño, suciedad, por ejemplo, ¿vale? El tema del polvo, ¿no? Con los dedazos. Y esto es cuando contamos un poco ya la historia, ¿no? O qué ha pasado con este, con nuestros assets. Variaciones de brillo, ¿no? Un poco el tema de la grasa, ¿no? Así se ha sido muy manuseado, ¿no? Y muchas veces nos fijamos en las superficies, ¿no? Más brillantes y vemos que puede haber señales de dedos, marcadas y tal, ¿vale? Y bueno, así es un trabajo personal no descartar la fase de render, donde meteríamos nuestro asset en un motor, ¿vale? Le setearíamos muy importante aquí la iluminación, ¿vale, chicos? Para sacar ya, terminar de nuestros modelos, para terminar de darles el push que necesitan, ¿no? Y bueno, setear bien una buena iluminación en nuestro motor marmoset, ¿vale? Y sacar un poco nuestras capturas, ¿vale? Donde ya lo volcaríamos, si es un trabajo personal nuestro, como he dicho, lo presentaríamos en ArtStation, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo publicaríamos y haríamos con él un poco promoción, ¿no? Vale. Esto es todo lo que tenía que decir de CPUREF. Entonces, ahora voy a pasar directamente al otro archivo que tenemos, que es este, ¿vale? Vosotros ya, si lo abrís, tendréis un poco, esto es creo que lo que deberéis ver. ¿Me podéis confirmar si esto es lo que podéis ver? Bueno, yo tengo todas las layers desactivadas ahora, ¿vale? Una pregunta de Pelayo que va sobre el bake. Ha hecho bakes en Painter a veces y le quedan las esquinas de los cilindros en negro. ¿Qué por qué ocurre o cómo se podría solucionar? Las esquinas de los cilindros en negro. Esto seguramente sea por un tema de los smoothing groups, ¿vale? O en Maya lo que es lo mismo, los hardyshop edges. En el proceso de bake muchas veces tenemos que, sobre todo en el hard surface, ¿vale? Hay que, hay un paso importante que hay que dar que es por cada isla de UVs que tenemos, ¿vale? Fijaros, lo voy a previsualizar aquí. Voy a quitar un momento. Bueno, creo que lo puedo ver desde el, vamos a ver quizá desde el max. Voy a abrir un momento el low poly rápidamente para que esto se entienda. Vale, fijaros. Este sería mi low poly, ¿no? El que habéis visto antes en las imágenes. Hay un proceso muy importante que hay que hacer aquí a la hora de bakear que creo que puede pasar por eso, ¿no? Veis que aquí hay un borde duro, ¿vale? Es que hay una, hay una teoría que se podría aplicar aunque a veces hay excepciones donde tenemos que aplicar, pero por norma general tendremos que por cada isla de UVs que tengamos, tendremos que aplicar un smoothing group, ¿vale? En el caso de Maya sería un hard edge, ¿vale? En el caso de Maya aquí en max, por ejemplo, podemos previsualizar todo lo que serían hard edges de los vertex normal o, bueno, del smoothing group aquí en max. Entonces, todo esto va por islas de UVs, ¿vale? Igual que para los chamfer que tengamos de un, para los chamfer que tengamos de un solo, que nuestro low solo estén representados por un loop, ¿vale? Aquí por norma general, voy a aplicarle la oclusión, ¿vale? Fijaros, habrá que hacer un corte de un hard edge para poder bakear bien esto, ¿vale? Creo que te puede pasar por eso. Pregunta Ricardo que si en el low poly no se aplican los chamfers. Yo, eso depende mucho, ¿vale? También, es que todo depende, chicos. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando en armas y nuestra arma se va a ver en un primer plano o se va a ver, por ejemplo, en un visor de armas que tenga nuestro videojuego que le vamos a poder hacer un montón de zoom, ahí hay, son modelos de más calidad. Yo sí que se suele trabajar los chamfers más finos en alguna ocasión, se suele aplicar geometría low, ¿vale? Se suele hacer, se suele también simular el chamfer, pero en objetos un poco más, un poco con menos, más limitados, ¿no? A nivel retomología, evidentemente compensa mejor hacerlo así, ¿vale? A nivel silueta, ¿vale? Nunca va a haber, nunca va a haber un primer plano aquí, ¿vale? Este teléfono en un videojuego, en todo caso, se verá en planos como este, en planos como este, ¿no? Quizá incluso un poquito más lejos. Entonces, fijaros, aguanta perfectamente un chamfer. No es necesario hacerle ahí un chamfer de tres, ¿vale? Aguanta muy bien, ¿no? Con un solo chamfer y el bake. Vale, os muestro un poco el wireframe aquí con el... ¿Veis? Esto está realmente, nuestro logo está bakeado. Y la mayoría de chamfer más finos que tengo en mi modelo tienen una esquina, no tienen chamfer en low. Fíjate esta caja, por ejemplo. Vale, realmente yo nunca en el videojuego voy a hacer este primer plano. En el caso de que sí, pues a lo mejor sí que habría que aplicarle chamfer, pero vamos. Aguanta muy bien. ¿Más? Sí, quedaba una que era de la fase de render. ¿Qué programa sería mejor para renderizar? ¿Marmoset, Maya, 3DS Max o Case Kishot? Guau, aquí depende un montón también. Yo por lo general a mí me gusta contestar a este tipo de preguntas que es... Yo he tenido la oportunidad de probar Marmoset, que es con el que empecé, ¿no? En cuanto sacaron el baker de Marmoset me alucinó, ¿no? Por la gestión que tiene. ¿Vale? Todo muy... Por carpetas, muy intuitivo. Es algo que no tiene tanto los bakers, tanto de painter como de designer. ¿Vale? Pero no es tan intuitivo. No hay que gestionarlo todo desde... O bien un 3DS Max o, bueno, los software externos con el match by name y todo eso. Pero en Marmoset, por ejemplo, me gusta mucho la gestión. ¿A nivel de calidad de bake? Bueno, yo sí que aquí tendría que hacer una pequeña recomendación que quizá por compatibilidad, ¿no? Si luego vamos a texturizar en painter, quizá por compatibilidad sea mejor utilizar bakers de painter y de designer, ¿vale? Por ejemplo, por el tema de la compatibilidad con los mapas de bake, curvature, oclusión, ¿no? Van a funcionar mejor los generadores de painter en este caso porque están pensados para ese baker. Es algo que creo que Marmoset se está poniendo las pilas un poco con esto y se están acercando a ambos. Pero a veces el curvature de Marmoset hay que... Luego en painter, usando generadores, hay que tocarles un poco los parámetros. Pero ambos bakean muy bien. O sea, realmente. Lo que pasa que aquí a lo mejor la mayor diferencia es la gestión que hay que hacer, ¿no? En cada uno de los casos. Vale, entonces yo... Mi recomendación es que primero pruebes uno, te especialices un poco en ese... Que pruebes un poco a todos y luego al final, porque muchas veces también está estipulado en cada proyecto, tenemos que usar un baker exclusivo, ¿no? Muchos proyectos ya se hacen librerías de recursos, ¿no? Donde ya tendremos smart materials generados por el propio equipo de desarrollo. Y entonces a lo mejor el baker que se obliga a utilizar ahí es painter, ¿no? Y tendremos que saber bakear con painter o designer. Y a lo mejor en otros proyectos hay más flexibilidad en cuanto a esto. Entonces dependerá un poco de eso. Yo recomiendo miraros un poco todos y manejarlos bien realmente. Pues ya estaría. No hay más preguntas. Vale, bueno chicos. Y lo que traía un poco hoy para ya finalizar un poco. Bueno, os he dejado este archivo. Vais a ver un poco la estructura de carpetas que yo he utilizado. Voy a activar un poco por colores. Vale, este no es... Esto es fuera. Vale, tendríamos como... He creado varias versiones de madera. Aquí tendríamos una para plásticos. Vale, voy a activar un poco las que son por defecto. Que se parecen más a la referencia. Tendríamos esta por un lado. Tendríamos el cable. Ya tendríamos todos los materiales. Vale, y luego un poco el storytelling. Curva. Vale, este sería el objeto con los materiales que más se parecen a lo que es la referencia principal. Que os mostraba aquí. Veis esta madera un poco mate. Un poco el metal este con ese efecto de pintura. Esto realmente es un efecto. No es un desgaste real del metal. Sino es un efecto que se le aplica a la hora de crear el objeto real. Se le aplica como un envejecimiento del metal. Y bueno, el resto de elementos. En este caso yo hice el color del plástico. Lo planteé como azul marino porque me gustaba más. Pero bueno. Vale, y luego también he creado como diferentes otras variaciones. De madera, por ejemplo. Tendríamos esta. Que sí que podría llegar a ser un poco más parecida a la madera que planteaba en el... Que hay un poco en el arma. Vale. Con una beta diferente. Como más... Con más curvita y tal. Y luego, por ejemplo, esta otra. Que vendría a ser como... Como madera muy desgastada y pintada... La beta creo que es igual. Vale. Y creo que aquí tiene como una capa de... A ver si no me equivoco. Creo que esta está sin... Esta está sin como... Como más... Como más viva, ¿no? Y con un dirt encima. Vale. Y... A ver que me... Vale, aquí. Y luego tendríamos como otra versión para el plástico. Realmente donde sí que al ser más clarito se aprecia más ese trabajo de suciedad. Vamos a ponerle este. Por ejemplo, para ver cómo varía. Plástico, por ejemplo. Y vamos a ponerle... Mira, este metal. Sí que he intentado simular un poco el metal que llevaría el arma. Vale. Que es un poco... Este efecto como de ondas. Aquí se puede ver bastante bien. Y luego tenemos creo que otro. Más el típico metal este como... Como rojizo, ¿no? Con variación de color, ¿veis? Con tonos verdes y tal. Vale. Y luego para la cuerda también le he puesto un poco esta variación de color. Vale. Vamos a ver un poco más... Como planteo, por ejemplo, un metal. Aunque ya lo tenéis en vuestras manos este archivo. Entonces, os recomendaría hacer un pequeño viaje, ¿no? Por todas las layers. Vale. Por ejemplo, vamos al tema del metal. Como lo he trabajado. Os lo explico un poco así por encima. Metal por aquí. Vale. Fijaros. Interesante. Voy a desactivar todas las layers. Y lo que tengo... Si yo observo que en mi referencia el metal tiene un tratamiento de envejecimiento. No es un envejecimiento real. Yo voy a intentar también simular ese proceso, ¿no? Le voy a desactivar también las layers estas de storytelling. Vale. Lo que primero suelo hacer, por ejemplo, es una capa base. Un poco estableciendo el color. El nivel de brillo, ¿no? Como os he enseñado antes. Un poco. Y el metal, ¿no? En este caso, uno, ¿vale? Es un elemento metálico, por lo tanto. Luego, una variación de color aquí. Y ya voy trabajando, ¿vale? Con el alt. Si le pulsamos sobre la máscara, podremos ver la máscara. Y le voy trabajando como una variación de color. Con diferentes generadores. Vale. En este caso es muy sutil la variación de color. Si pulsamos la letra C, podemos ver realmente lo que está haciendo en el base color. Pulsando alternadamente las letras, la letra C, podemos ver un poco los diferentes canales. El ragnest, metal, metalness, etc. Entonces, si voy activando cada una de las layers, ¿ves? Por ejemplo, aquí tenemos otra variación de color. Que por lo general son los color variation. Yo los llamo los color variation. Y las máscaras intento que sean diferentes entre sí. Para que se vayan generando como diferentes manchas. Luego, por ejemplo, tenemos este otro color variation. Que le añade como una especie de vapor surface. Y le añade como una variación de color. Pues si a este activo le ha estado dando el sol mucho tiempo. Por lo general, en las zonas donde más suele incidir la luz del sol. Le suele variar el color del propio material. Luego, por ejemplo, una variación en los edges. Aquí, como he dicho bien, por ejemplo, antes uso el curvature. Que directamente es un generador curvature. Con todos estos parámetros tocados. Si añadimos aquí, con el botón derecho, un generador, un modificador de generador. Y le damos aquí, el curvature lo tenemos aquí. Y con esto genero, por ejemplo, esta máscara. Para añadirle esta variación de color. A las zonas que sobresalen más del metal. Y luego, un poco, H1, H2 y H3. Vienen a simular ese efecto que veíamos de envejecimiento del metal. Para mí me gusta mucho siempre comparar un poco mi proceso de creación de texturas. Un poco con el proceso que ha podido seguir incluso la propia persona que realmente ha creado este elemento. Si uno se las referencias, vemos como que ahí tiene un tratamiento bastante. Oscureciendo las zonas con más oclusión. Y estos H, por ejemplo, vendrían a simular un poco ese efecto. Como de envejecimiento. Luego, un pequeño efecto de daño. Si observamos la máscara, es muy sutil. Pero bueno, ahí está. Y un poco efecto de, en este caso se llama gris. Es la grasa, un poco que vendría a simular un poco los dedazos. Y para tener una variación, una pequeña variación, sobre todo en el Ragnest. Es muy pequeña, es muy sutil. Vemos que me sitúo en el canal Ragnest. Y vemos un poco esa variación. A efectos realmente, solo lo veremos, este tipo de efectos a lo mejor lo veremos con iluminaciones muy forzadas. Pero siempre está bien intentar recrearlos. En la madera, por ejemplo, al ser más brillante, se nota un poquito más ese efecto. ¿Veis? Como que aquí ya se empieza a apreciar un poquito ese efecto de dedazos. Vale. Y realmente este ha sido un poco el proceso que he seguido para el metal, por ejemplo. La idea es que vosotros os fijaseis un poco en mis carpetas e intentaseis un poco, quizá incluso duplicando. Si os gusta alguna base que yo ya he hecho, la duplicáis y empezáis a trabajar un poco realmente en más versiones. Y saquéis un poco vuestra propia versión de teléfono con diferentes materiales o colores o lo que se os ocurra. Aquí ya imaginación total o lo que queráis. Vale, ahora sí, como quedan 10 minutitos, aprovechamos esto ya para preguntas todo el rato, si queréis. Te cuento, me dice Miguel Ángel, ¿sueles utilizar los Smart Material de Substance o te creas tus propios materiales? Yo suelo utilizar de base, los de base los voy ajustando y modificando para conseguir el resultado que quiero. No sé si está bien o es una manía que debería evitar. No, 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 está perfecto. Para eso están los Smart Material. Lo que pasa que sí que es verdad que los que vienen un poco por defecto, algunos hay que tocarle muchos parámetros realmente o meterle muchas iteraciones para lograr resultados, buenos resultados. Porque, bueno, algunos funcionan, son muy básicos y funcionan de forma muy básica. Bueno, hay muchas páginas que ya tienen, joder, el Substance Are, por ejemplo, creo que es Substance Are, bueno, creo que es Substance Are, bueno, la librería está enorme de materiales de alegorismic, ahí hay un montón y creo que hay, no sé si hay una prueba gratuita o se puede utilizar o incluso están de forma gratuita algunos, ¿no? Ahí sí que son un poco mejores. Vamos a intentar buscarlo por aquí. Creo que era esta o, no, bueno, este es para artículos gratuitos, pero luego tiene otra, Substance, ¿cómo se llamaba? Substance Materials, a ver. Substance Are, Substance Source, creo que era, hay diferencia de Material Library. Esta, por ejemplo, aquí tienen una cantidad enorme de materiales. Por ejemplo, ¿veis? Entonces, no sé si tiene una prueba gratuita, quizá, incluso podéis utilizarlo. Vale, aquí sí que hay materiales de, como de mucha calidad, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, está aquí para ahorrar trabajo, entonces, evidentemente, es bueno utilizarlo, no es malo. Yo, yo en este caso, porque lo desarrollé desde cero para, este es un asset que yo utilizo para dar clase, por ejemplo, entonces, sí que lo, lo, me gusta explicarlo un poco también desde cero, ¿no? Por ejemplo, esta madera está creada desde, desde cero. Hay formas, es un poco compleja, sí que es cierto la manera, la manera en la que yo la creé, ¿vale? Me intento generar la beta como en, en escala de grises primero, ¿no? ¿Vale? Y luego le aplico realmente el color con unos modificadores. Os animo a que le echéis un vistazo bien, 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 viendo todo un poco el procedimiento. Pero bueno, no es necesario realmente. Podemos usar, por ejemplo, vamos a copiar esta layer, por ejemplo. Duplicate layer, ¿vale? Y borrar el contenido para crear otra iteración. ¿Vale? Desactivamos esta madera para así aprovechar la máscara que yo ya tengo hecha. Y yo que sé, vamos a buscar aquí, por ejemplo, boot. Un smart material boot. Tenemos varios. ¿Vale? Y está bien, ¿no? Utilizar, por ejemplo, este ya no nos da, no nos da un mal resultado, ¿no? Además vienen, vienen ya un poco también cuando lo desplazamos, vienen con su carpetita y vienen un poco para seguir iterando con ellos, ¿no? Aquí en este caso habría que colocarle un poco la beta y tal y podremos también utilizar esto también perfectamente. Creo que es un modo, a lo mejor para esta, para el tema del concurso y eso, no hay ningún problema. Aquí tendríamos otro, por ejemplo, si lo coloco dentro de la carpeta, pues fijaros. ¿Vale? Entonces, sí, se puede, vamos, no está bien utilizar smart material, ¿vale? Es ahorrar tiempo. Pero a mí me gusta también en las clases, bueno, obligarlo un poco de cero para también saber eso. Es importante. ¿Qué más? Dice Daniel Ruiz, cuando gestiono el baking substance con densidades muy altas en el high, me suele dar problemas en el bakeo o incluso no llega a realizarlo. ¿Eso a qué se debe? He trabajado en mallas de 15 millones en ZB. A ver, a ver, repite un momento al principio. Que cuando gestiona el bake de substance con densidades muy altas en el high, le suele dar problemas en el bakeo o incluso no llega a realizarlo. Eso puede llegar a tener un problema de memoria RAM, ¿eh? Y no te, sí, claro, es que aquí tendríamos que iterar tú y yo para que me explicases un poco bien realmente qué es lo que te pasa. Si se te corta o si, por ejemplo, estás bakeando y de repente se te cierra el programa, probablemente sea un problema de memoria RAM, ¿vale? Porque lo que hace el baker, tanto de designer como de painter, es vuelca en caché toda la información de nuestro high poly. Entonces, para eso necesita bastante cantidad de RAM, ¿no? Es lo primero que hace como un análisis de nuestro high, donde vuelca en caché todo el high o esas diferentes partes del high. Y entonces, de repente, la memoria RAM se llena en ese sentido. Y como tengamos objetos con densidades muy altas y solo tengamos RAM, estemos un poco limitados de RAM, ahí puede ser que se pueda quedar colgado o que de repente te sale el bake, pero algunas piezas no se bakean. Y otra opción es por el match by name, ¿vale? Es importante porque tanto painter como designer utilizan un sistema que si nosotros le damos, ¿vale? Esto podéis verlo bien en la documentación de Algoritmic. Si vais a la documentación de Algoritmic, si ponéis, creo que es Algoritmic, y ponéis match by name, os va a salir, ¿vale? Una documentación bastante extensa sobre esto, ¿no? Hay que ponerle como una nomenclatura especial a los objetos para que puedas hacer bien, para que puedas bakear por partes, digamos así. Entonces, hay veces que como no coincida bien los nombres, no te coge el modelo high, ¿vale? Y no se bakea, por lo tanto. Es que puede ser por muchas, puede ser varias cosas. Sí, la siguiente pregunta sería, ¿usáis solo 3DSMOS o habéis llegado a usar Fusion 360? Vale, pero Fusion 360, a ver, era, Fusion 360 es este software más de modelado técnico, ¿no? Para diseño, si no me equivoco. Vale, son software diferentes. Entonces, si vas a trabajar por subdivisión, tienes que trabajar con un software como Maya, 3D Max y tal. Y si un programa que se está usando mucho para el modelado de, son programas más orientados a diseñadores, que empezaron más creados para gente, o sea, para diseñadores, para ingenieros, ¿vale? Que tienen que crear modelos 3D súper, súper fieles para luego aplicar esos modelos al proceso de fabricación, ¿no? Tanto de vehículos como de cualquier elemento que requiera una ingeniería y, ¿no? Entonces, son programas enfocados a ingeniería. Pero claro, ahora sí que es verdad que nos estamos encontrando con que ya desde hace mucho tiempo, muchos WIP on Artists muy especializados están pasándose a este tipo de programas por la capacidad, ¿no? La capacidad que tienen un poco de gestionar todos los modelados más complejos, ¿no? Con formas muy complejas, ¿no? Tienen, usan otro sistema. Y entonces sí que es verdad que se está viendo mucho, ¿vale? Para ya elementos como vehículos o armas muy, muy complejas, donde haya que hacer muchas operaciones como booleanas, ¿vale? Donde hay que hacer operaciones de extracción y tal. Y entonces estos software son muy potentes para eso. Lo que pasa que, bueno, ya. Siguiente pregunta. ¿Tienes alguna configuración favorita para hacer los bakes o cambiar según el proyecto? Yo a día de hoy voy de un lado para otro. A ver, cuando voy a un proyecto donde hay que bakear en Marmoset, bakeo en Marmoset y muchas veces las compañías facilitan documentación específica del proceso, los mapas que hay que bakear y tal. Entonces, yo a día de hoy ya no, o sea, realmente depende mucho del prop. Si estoy más en tema personal, bakeo con Marmoset, por ejemplo. Pero depende mucho de las necesidades de lo que tenga que hacer. Siguiente pregunta. Espera, hago un inciso. Incluso he llegado, muchas veces llego a utilizar el render to texture de Max, porque hay muchos mapas que todavía los software estos de Marmoset, que juntando Arnold y render to texture de Max, puedes sacar otro tipo de mapas, ¿no? Mapas de iluminación, si te damos una iluminación en Max, aunque creo que Marmoset ya lo tiene también eso, pero vamos, voy variando mucho. Es que cuando ya empiezas a controlar bastantes programas, ya te haces, es fácil hacerse ya tu propio pipeline y utilizar cosas un poco que a lo mejor no son tan estándares, sino que te vas a cosas que digas, si sacó esto con esto otro, investigas. Te gusta ser como más investigador y tal. Vale, siguiente pregunta sería, si en el arma lo hubieras hecho con el funcionamiento de una mecha, ¿cómo habrías modelado la cuerda y luego le habrías metido la textura de quemados? O sea... Te refieres al efecto desmechado, ¿no? Sí, como que la cuerda estuviera quemada, como una mecha. Vale, lo primero que para eso hubiera utilizado una base que contendría la mecha sin desmechar, ¿no? Con ese efecto desmechado, entonces lo hubiera aplicado probablemente, lo hubiera dejado así, porque a lo mejor en Sustan le podemos aplicar un efecto de trenzado. Lo que pasa que a lo mejor, por facilitarme un poco, también podría haber hecho este proceso de desplazamiento en Z con esa base, con ese cilindro que sería la mecha base, y luego quizá hay varias maneras. Te puedes hacer como cilindros para hacer ese efecto desmechado, diferentes, o bien en max o bien en z. Y luego, lo que sí que hay que trabajar muy bien aquí, si luego va a ir a un low, intentaría, por ejemplo, que el efecto desmechado estuviera como por bloques. O sea, que tuviese como un conjunto de tres mechas que se entrelazan entre sí para luego poder hacer, poder modelar ese conjunto de dos o tres mechas, por ejemplo, esto, en una geometría, para poder optimizar, realmente y dar ese toque de silueta. O sea, no intentaría hacer un montón de pelos. Eso no es normal. Todavía no. O sea, como si modelas un montón de pelos así saliendo, es muy problemático el logo para poder bakear bien eso en un logo. Hay que planificarlo un poco. Por grupos, entonces te generas ese efecto. Siguiente pregunta. Pregunta Pelayo. ¿Si crees que la duración del máster de armas y vehículos es suficiente o lo ves un poco apretado? Bueno, esta pregunta yo creo que es suficiente. Realmente. No, es que depende un poco también. Muchas veces esto depende mucho más de vosotros que de nosotros. Nosotros los profesores, una de las labores que intentamos hacer mejor es intentar avisaros del nivel de exigencia de, por ejemplo, las prácticas que queréis llevar a cabo. Muchas veces el problema viene de eso, que son muy ambiciosas. Entonces, bueno, pues estamos un poco ahí para avisaros de que, oye, pues mira, si intentas hacer esto, ten en cuenta de que vas a tener que echarle muchas horas. Pero, por lo general, ya habéis visto los trabajos que os he enseñado antes y estos trabajos, este año, por ejemplo, están saliendo también trabajos súper buenos y por lo general suele ser suficiente. Pero estamos ahí los profesores andando un poco con la tijera para deciros, oye, aquí baja, ¿no? Esto no te va a dar tiempo. Entonces, un poco intentamos ser así. Creo que no hay ninguna pregunta más sobre la masterclass. Vale. Pues... No, perdón, me he saltado una. ¿Has usado Quixel Mixer en vez de Substance o es peor? Quixel Mixer. La verdad es que dejó de ser un estándar un poco hace algún tiempo. Eh... Bueno... Espérate, espérate. Me estoy confundiendo con Endo. Vale, no. Quixel Mixer realmente... Estoy seguro de que se sigue utilizando, pero nunca lo he utilizado yo. Siempre, desde que salió Painter de Allegorismic, siempre he texturizado en Painter. ¿Vale? Luego hay muchos más software de texturizado, ¿eh? No solo este. Por ejemplo, en 3D Code, por ejemplo, tenemos también algo muy parecido a esto. En el Marmoset 4 están empezando a implementar Smart Materials y trabajo un poco parecido, un poco más elemental, eso sí. Pero si lo veis, está ahí ya están implementando un sistema de texturizado. Entonces, desde que vino Allegorismic realmente ha sido un poco el tiburón, un poco del texturizado hasta ahora. Y sí que es verdad que por ahí estaban Quixel, otras compañías, y son muy potentes realmente. Pero yo no he llegado nunca a texturizar. Eso no quita que otros artistas lo hagan, ¿eh? O sea, eso es una cuestión más de un poco el camino que vayas tú en los proyectos en los que vayas participando y un poco lo que te guste a ti, ¿no? Si te gusta Painter porque le tienes pillado el rollo muy bien y sabes cómo se maneja, a lo mejor te da un poco más de pereza, ¿no? Y salvo porque te lo exijan en un proyecto, el utilizar un vendú, a lo mejor no te pasas tú, ya, porque controlas todo bien desde un software. Sí, las preguntas creo que ya estarían todas si no hacen ninguna más. Bueno, les recuerdo que habrá luego a los que estén interesados les enviamos el puref y el vídeo de referencia del arma que habíamos acordado. Sí, vale. Y por nuestra parte ya estaría. Muchas gracias por haber venido a la Masterclass y esperamos que os haya gustado. Gracias a vosotros por escucharme esta chapa, que os he dado una buena chapa. Espero que os haya gustado y que haya servido, hayáis aprendido algo realmente. magazine. Gracias, no es